Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos a Notichet, son cuatro minutos después de la hora. Sí, está usted escuchando en vivo. Este programa, la competencia nos oye y dice... Yo no sé por qué hay en este programa, te rejó, ¿vale? ¿De qué hablar? Y quiero decirle una cosa a ustedes, amigos de la competencia. Cuando nos critican, les quiero decir algo. ¿Qué? Están en lo cierto. Están en lo correcto. Pero no le hace, güey. ¿Por qué nos quema así, oiga? No le hace. Nos han de escuchar y han de decir... ¿Y cómo le hace Notichet para estar en número uno? No, hasta no estamos... No estamos, ¿vale? No estamos, ¿qué, chino? No estamos, vamos. Hasta ni le muevas. Pero no le hace, güey. No hables ni de números. Hasta ni le muevas, vale. Oiga, señores, me acompaña un equipasazo. En vez de, me siento yo como el dueño de la granja, como si yo estuviera nunca en una granja y mirara yo a mis animalitos que tanto quiero. A mi vaca, mi vaquita, la que más le chida, ella tan bonita, a mi Giselita. Ay, ay, ay. Una vaca bien bonita con unas pestañotas así. Ay, ay, ay. Que llego y luego, luego, como si nada, ya sabe. Llego y muy tranquila ella, muy... O sea, tú sabes, siempre está allí dando sus 15 litritos, sus 15 y 18 litritos. Ay, yo pensé que iba a decir con sus bonitas húbres. No, 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 no pensé en las húbres. Tengo a mi perro que me cuida todo allí, el maizaje. El chino, el chino, ¿verdad? El chino. A todo le ladra, a todo le ladra. A todo le ladra a los perros. Pero una vez así como es el tipo de perrillo que detrás del cancel... Y nomás abres el cancel y... Se va para adentro. El perrillo que es bien bravo, ¿verdad? Pura finta, don Chito, pura finta. Pura finta, es bien bravo dentro de la casa. Y ya nomás lo sacas a la calle. Ay, anda entre las patas de uno. ¿Verdad? Como quiera que sea. Ay, 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 una puerquita que tengo así también ahí. Mi saicito es mi marranita que tengo ahí que quiero tanto. ¿Marranita yo, señor? Es que tú no me entiendes. Yo los digo como los quiero, ¿no? Para mí una marrana no es nada malo. No, o sea, tú eres mi marranita. Tú no me quieras tanto, mejor así déjelo. Ay, yo soy una vaquita y no me quité. Bien color de rosita, así, bien color de rosita, así. Los otros puercos, bien prietos, así pintos, así bien prietotis, sí. Y en cambio tú, Asira, no te metes al lodo, siempre estás bien tranquila, comis puras flores. O sea, bien bonito, ¿ves? Como babe. ¿Yo o ella? Ella. Él, ella. Pues la porquita. Flory. Pues tú, pues quién más, güey. Póngale babe, póngale babe. Así es como puerco puerquito, babe, como cute, cute pig. Ah, bueno. Cute pig. Sí. Y todos los puercos se le suben encima como que quién sea con qué, pero... Sí, tu pa' ahí es una mula, una mula vieja ahí que ya no sé si se la vengo al circo para que se la traguen los leones. A ver, qué voy a decir, una mula vieja allí que ya no más te ya está ahí, ya ni sirve ya para nada, nomás está ahí la mula. A veces me la llevo al cerro, a veces la uso para cargar la leche, leña, para pasear a los chiquillos, una mula ahí. Déjeme ver el macho con cierto. Sí, yo tomando pensando ahorita que llegue en marzo, ahorita que llegue por el mediados de marzo que viene el circo, venderse la que la traen los leones, pues así. Ah, pues qué quiere ser el gallo, qué güey. Vamos a perder un macho ahí para andar ahí. Mula, mula, el mula. ¿Y usted quién es? Soy el dueño. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Domingo Corrales, que nomás ando en caballo viendo mis propiedades, yo, hijo. Eh, como quiera que sea. No más lo que hay. La Ferrales sería mi gata, una gata, una gata, así, una gata. Está bien huevona, bien despeinada, así. Nomás tirada, así, en el patio. Cada rato me la ando brincando porque está tirada a media puerta. Esos gatos que se ponen a media pasadera, así que la traen. Y no se mueven. Esos. Y no se mueven los güeyes. Ahí está. Así gris, con una colota bien gorda, así. Cuando camina, le arrastra la panza, deja su hurco, así. Deja su hurco. Que no se meta una casa con la jombra porque la quema en el roci de la panza con la jombra. Se quema la casa. Bueno, señores, bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! André Manuel López Obrador le dice yo, Biden, mochete con las vacunas. Biden dice, déjame ver. También. Buenas noticias. Otro centro de detención. Deja en libertad a familias de inmigrantes. Les tengo todos los detalles. Además. ¡Ciego! Pues sí, voy a hablar de dinero, viejón. Por eso, pues, ¿verdad? El ramo de la noticia. Ya me deciden. Adelante, vale, ya no va, ya no estén de carrillas, por favor, me dejen, chino. ¿Ustedes piensan que me enojo? No, hombre, para nada, señor, se me resbala así, así como si nada. Porque no es cierto, ¿eh, chino? Así de sencillo no es cierto. Pero vamos a hablar de que en California van a mandar un cheque de estímulo de seiscientos. Ay, ya vas a empezar otra vez. ¿Quién lo va a recibir? Yo les cuento. También. Los deportes. Ahorita, jugaron el chocolate. Y lo tengo todo. Y luego, está en la jada. El México, bueno. Tito Padilla, adelante, hijo. Los deportes. Arranca la jornada número nueve. El día de hoy, doble jornada de esta semana. Vamos a ver qué pasa también. Bartomeu, o sea, viento una noche en el fresco bote. ¿Por qué? Bueno, por todo esto del Barça-Gay. Le explico todo esto. En los deportes también. En los espectáculos, señor. Le llegaron al precio a la hermana de Yalitza, Parísio. Acepta candidatura a Diputación Federal por la coalición PRI-PAN-PRD. Además, se quitó la venda de los ojos. Minel Conde busca a las víctimas de fraude de su ya esposo, Larry Ramos. Y el príncipe Harry le dice a Oprah. Se alejaron de la familia real por temor a que Megan sufriera lo mismo que su madre, la princesa Diana. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto es Notichet. Por una pequeña pausa, señor. Este, ¿no vas a decir que se está planeando a Maribel Guardia para hacer la nueva imagen del chocolate abuelita? No. No. Eso no es noticia. Para empezar, ¿quién confirmó eso? A ver. Es que yo vi un meme que me llegó en el WhatsApp. Ay, pero eso no es noticia, señor. Los memes no son noticias. Oh, pues yo nomás pregunto. ¿Dónde se va con la fintijo? Porque nosotros nos descabellamos la idea, ¿eh? Te diré. Señores, como quiera que sea, ¿verdad? Saíl García Solís va a hacer la nueva imagen del chocolate y Botezuma. Ok, no, no, no. No debería ir a votar con... Oye, ¿y no vas a hablar de la chica? ¿Se han hecho una fiesta con Becky G? No, nada ahí. ¿Quién, quién, quién? ¿Cómo te pagan a Rivera? ¿Cómo te pagan a Rivera, no? No te pagaron. Oye, ya tengo la noticia. Te faltó esta noticia. Irá, irá. Ahí te va. El hijo de Chabelo ya tiene testamento. Le dejó todo a su papá. Tal no esperan mis noticias, Vali. Tal no esperan mis noticias. Nomás le digo algo. Los memes son desinformativos, no son noticia, ¿eh? Ok, tienes razón. Yo no debería estar jugando con eso, ¿verdad? Señores, les goto de news. Y no, nomás le digo que a su misifuso, o sea, chino, nada le embona. El día que hablo de los Rivera, me dicen cuánto me pagaron y cuando no hablo de ellos, los extraña. ¿Cuánto te pagaron, tontaparillo? ¿Cuánto te pagaron, tontaparillo? A mí me parece que al que le pagan los Rivera es a él. ¿Cuánto te pagó Ninel? ¿Cuánto te pagó Ninel? ¿Cuánto te pagó el papá de Yalita y de tu hermana? Señores, el presidente André Manuel López Obrador informó que ahorita no se llega a un acuerdo con Estados Unidos para obtener más vacunas contra el coronavirus, pero que ambos equipos de los países, pues, explotarán las posibilidades en la materia. Lo dijo André Manuel López Obrador, de esta manera tratamos lo relacionado con el COVID. Y lo de las vacunas en particular para que se despejen las dudas. Y lo malo entendido, hubo una actitud de Biden de mucha... Póngalo en versión ardillita. ¿No le puede acelerar poquito? De hecho, está en modo acelerar, ¿eh? ¡Ay, no! De mucha comprensión en el tema. Los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo es posible. Pero hubo disposiciones, eso es lo bueno, señores. La cosa es que se vieron allí por un zoomzazo allí, ¿verdad? Como quiera que sea. Se vieron a través del zoom y platicaron. Y obviamente salió el tema de las vacunas, donde prácticamente México pidió un paricotín allí, un paro, que tirara un paro pues para que se vacunara acá la raza más pronto, pues teniendo en cuenta que acá en Estados Unidos se anda vacunando entre un millón y millón y medio de harina las tortillas, señores. De harina las gordas. Y ya va a empezar la segunda fase, ¿eh, muchachos? Ya, don Chetón. Mira, tengo mis compas de carniceros, que ya los van a vacunar los carniceros. ¿A poco sí? Eh, ya van a empezar a vacunar a los que trabajan, pues, sí, como con comida y así, ¿vale? Saludos a mi compa Rigo. Eh, saludos a mi compa Rigo. Ahí yo también trabajo así. De veras se da, Chino, es de carnicero. ¿Tú fuiste carnicero, no, Chino? Yo carnicero. Todavía carnicero del aire, hijo. Sí, ¿habías dicho? ¿Qué no habías dicho? ¿Que trabajaste en una carnicería? Ah, bueno, no, pero más bien era una empacadora y la carne venía con la carne y la cortábamos. Es que empacaba, empacaba la carne a su mochila para ir a la casa. ¡Correcto! Adelante, Giselle. Sí, me lo imagino. Oiga, don Cheto, pues, bueno, estamos risa y risa y también hay que celebrar porque oficialmente, pues, familias de inmigrantes indocumentados procedentes de América Central y América del Sur que habían permanecido en un centro de detención en Pensilvania, en algunos casos por más de un año, pues, oficialmente ya quedaron en libertad. Esto lo informó una de las personas a cargo de este centro y también el senador del estado de Pensilvania. Dijeron que, pues, ya oficialmente van a cerrar ese centro de detención. Don Cheto, al igual que sus contrapartes en Texas, también ejercitó el criterio para colocar a las familias y los niños en sitios seguros fuera de la detención. El siguiente paso, como le digo, es cerrar permanentemente este centro para que en el futuro, pues, ninguna familia tenga que ser forzada a sufrir lo que han pasado por todos estos años. Este centro de Berks, en específico, tenía una capacidad para 96 personas y registró al menos cinco casos de COVID según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ICE. Pero, bueno, hasta la semana pasada había ahí siete u ocho familias con un total de 20 personas, pero, pues, ya oficialmente, Don Cheto, poco a poquito están cerrando estos centros de detención. Bueno, señores, este... Esto es en Pensilvania, ¿eh, Isabel? ¿Sabes cómo se dice? En Pensilvania, ¿cómo dicen I'm sorry? ¿Cómo, Don Cheto? ¿Cómo? En Pensilvania tienen... Allá no dicen I'm sorry, ni los... Ni lo siento. Allá no dicen eso. ¿Dicen Mabea o qué? No, allá dicen Dispensilvania. ¡Dispensilvania! ¡Dispensil! ¿No se rieron? ¿No se rieron? ¿Risa por aquí? ¿Risa por...? ¿No? Alguien se va a rirrar y tú siempre te ríes, hija. ¿No te ríes? ¿No te ríes? Lo voy a repetir. A lo mejor está muy avanzado para sus pequeñas mentes. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Cómo dicen I'm sorry en Pensilvania? Dispensilvania. ¿Cómo? 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 ¿Qué es eso? No. ¿No se van a rir? Terrible, mándame una risa a las tuclasas muchas. Ándale. ¡Ah! Vale. Estoy muy adelantado mi tiempo y hoy, joder. Adelante, chino. ¿Al regresar o de una vez, señor? ¿Al regresar? ¿Al regresar? Al regresar, California planea ayudar con 600 dolarotes. ¿Quién califica para esta pequeña ayuda? Le cuento a la hija. ¿Pequeña? ¡Oylo! ¡Ya 600 se le hace poco! ¡Oy! ¡Ah! ¡Con chatFe off! ¡Al aire! Ando bien agüitao, vale ¿Por qué, viejón? No, bien agüitao, porque Nomás a dos personas se rieron del Dispensilvania ¿Quién? Este, se rió Este, María Esqueda y Mi novia Clary Castillo, nomás a ellas dos ¿Su novia quién, perdón? Dos personas Clary Castillo Nomás dos personas se rieron del chiste Y fueron muchas Ni Tito se rió Ni Tito se rió Que todo me rí Por ese tipo de chistes Y por Zahid Los ratings están como están Por Zahid Por ese tipo de chistes Y por las discriminaciones del chino El rating está como está Mejor vamos a hablar de cosas positivas Y es que el cheque de estímulo de 600 dólares Que California va a enviar a sus 5.7 millones de residentes Ha sido pues más bien Todo bienvenido Porque No solamente a residentes legales de Estados Unidos Les va a llegar este cheque También a gente Que haga sus taxes con el famoso IT number O sea, gente sin papeles Podrán recibir estos 600 dólares Por parte del gobierno De California Dice mucha gente Sabemos que es probable Hay mucha gente que no recibió Ni el primero Ni el segundo cheque de estímulo Y probablemente no reciban el tercero Y es por eso que aquí en California Les vamos a ayudar con estos 600 dólares Ahora, ¿Quién califica para recibirlo? Gente que haga sus impuestos en el 2020 Y que sus ingresos sean inferiores a 30 mil dólares Si usted gana menos de 30 mil Ya recibió sus 600 dólares Ahora, también hay gente Que va a calificar Que haya hecho menos de 75 mil dólares al año Pero que cuando presenta sus impuestos Aunque sea con el IT number Tiene muchos dependientes Tiene a la esposa Tiene a los abuelos O a los papás No importa que no sean ciudadanos estadounidenses Porque mucho latino Lo que hace es poner Busca a la abuelita No, yo pongo dependis A lo lógico Hasta ustedes los tengo dependis Hasta ustedes los tengo yo dependis Para que no me quite mucho Fíjese que yo no Así le hace mucha gente Yo no sabía Mi carnal El Tomás Tenía a mi mamá Tenía a no sé quién tanto A una abuela ¿Y sabes cuál es la onda? De que yo no tengo Mira, si ustedes ponen a sus jefes Móchense con ellos Cuando les den los taxis Es lo que es Vamos a ver ¿Cómo no? Sus 100-200 baritos Mi tío tenía dependiente a mi abuelita Y dígame cuándo le manda dinero No, pues no Hay que mocharse con una corta Bueno, gracias Chino Gracias Chino Pero espérese No, ya Tú te das unas vueltas Ya Hay una feria De 30 mil para abajo 600 bolas Algunos que ganan en 75 Puede que te den califiquen Ya No le muevas No le muevas, hijo No des vueltas No des vueltas, hijo Porque Pa' que güeyes Ahorita regresamos con los deportes Con el señor Tito Padilla ¿De qué vamos a hablar hoy, Gapo? De fútbol Señora, arranca la jornada número 9 Del fútbol mexicano El día de hoy También ¿Qué número los te fue a la Chofis En los terremotos de Santa Cruz De San José? Aquí se lo tengo Y por último ya, don Cheto El Barça Gate A todo lo que da Todo esto A regresar Barça Gate No Gate Barça Gate Barça Gate Me asustas Ok Oye, la Chofis Lo vi muy repuestito Tú se le ve la carita muy gorda Muy repuesto Muy repuestito Exactamente Muy repuestito Muy repuestito Que se ve la chonchis ¿O cómo? Las hamburgues Las hamburgues Ay, déjenlo Estamos al aire Con Don Cheto Para todos los que iban Para Primera División Pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla En Don Cheto al aire Buenos días Buenas tardes No hay noches Donde quiera que se encuentre Don Cheto Vámonos directamente Arranca la jornada número 9 Doble jornada Doble jornada esta semana ¿Cómo? Bueno, pues los zorros del Atlas Decibirán A las 3 de la tarde Tiempo de Los Ángeles Al San Luis También otro partido Tigres Se medirá A los Diablos Rojos A las 5 de la tarde Tiempo de Los Ángeles Y por último Tres partidos El día de hoy León Recibirá a Puebla A las 7 de la noche Tiempo de Los Ángeles A esa hora arrancan Estos partidos Y la jornada número 9 Que será doble Como ya les decía Don Cheto Ya le mandé por ahí Una foto No sé si usted la recibió Por Whatsapp Carlos Fierro En Los Terremotos De San José Será el número 7 de los Ángeles En San José ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está bien Pero bueno Pero el que La Chofis Se enganche ¿No? Se supone que se enganche Siempre recibe atrás Ya sea que corte hacia adentro O sea O ya vaya a fondo Pero Pues el 9 Un delantero Es el que lleva El matador El que mete los goles Y digo A lo que se ve hasta este momento Ojalá que Chofis responda Ojalá que Chofis Entienda esta Esta oportunidad Que le está dando El entrenador Y pues vamos a ver Carlos Fierro Bien eh Carlos Fierro Ha hecho las cosas bien Sería el número 7 Se lo repito Alaniz El 4 El equipo más mexicano De la MLS Don Cheto Hombre Mírate Entonces ya los de San José Van de veras Traen a mucho mexicano Y mucho de Chivas También Tito Padilla Ex de Chivas Exactamente Bueno Don Cheto Antes de ir con lo del Barça Sergio Pérez En lo de la Fórmula 1 Muy contento Ya caló el equipo Hay amor al máximo Red Bull se dice Que se parece a Tatón Cruz El señor Sergio Pérez Muy bien Por esta nueva temporada Aplausos Este mexicano Que está poniendo La bandera Hasta lo máximo En lo que es la Fórmula 1 Cambiando ya Vámonos a lo que es Esto del Barça Los problemas del Barça Don Cheto Ya el Barcelona Le abró absolutamente todo A los carabineros A la investigación Al gobierno de España A toda esta investigación De lo que están Todos presiones En el 2015 Por allá Cuando se gana La Champions League Y todo Bartonó se emborracha De emoción Y empieza a hacer Lo que él quiere Muchos de los jugadores No están de acuerdo Algunas Entidades Afiliadas al Barça No están de acuerdo Y bueno Y bueno pues viene Esto de una contratación Una compañía La cual En redes sociales Se inicia Una pesquisa O sea Una desprestigio De individuos Llámese Xavi Llámese Piqué Llámese Busqués Llámese Messi Entidades Entidades que no están ahí También desprestigiando A todo esto Hasta el fondo Pues el día Pregunta del Barça Entre que si Robaron Y que si Compraron a personas Para que hablaran mal De los que Estaban ahí Postulados Y todo es Se va O no Messi Don Cheto Pienso que Todo apunta Dicen que no Don Cheto Pero por ahí Dicen Algunos de los Retroactivos En Inglaterra Que ya se reunió El señor Messi Por allá En una cena Muy Muy pipiris Con Pep Guardiola Esto Únicamente para cenar Como que eso No Esto lleva más ¿No? Como viste Todos estábamos hablando De que El posible regreso De Guardiola Que está a punto De ganar la Premier ¿Eh? Guardiola Exactamente Se piensa en el regreso Mira Dicen Luego dicen Por allá Se andan prometiendo Cosas en el Barça Que la llegada de Haaland Que la llegada de Mbappé Que saqué Específicamente De un número 9 Y que yo creo que es Lo que más necesita El Barcelona Un goleador Como lo era Luis Suárez Que luego Que nunca fue santo A mí en lo personal Nunca fue santo De mi devoción Luis Suárez Pero no porque Fuera mal jugador A mí se me saque Que tenía Que tenía una picudez Medio Esa es la mordida Así Tiene una picudez Era muy lloroncillo Por así decirlo Llorón Vengativo Pero era un gran número 9 Y es lo que le falta Al Barcelona Tito Padilla Dembélé Dembélé es un costalote Que pagaron un dineral Por él Y a mí no se me hace El jugadorazo Tito Usted quería que le murieran La oreja En ese momento Fueron De lo que estamos hablando Fueron más de 1.300 millones En algunos En algunas Compras de jugadores Como está diciendo Pero bueno No para nada Lo que está diciendo De Suárez Ya lo hemos hablado Y también Era santo de emoción No era santo Lo pongo de esta manera ¿Por qué? Por lo que usted está Por todo eso Pero cuando viene Asume De que él no es la estrella Se agacha la cabeza Deja pasar a Messi Y a Neymar Y después se gana Esa confianza De Neymar Y de Messi Mi respeto Es el que muchos jugadores No saben hacer eso El no sentirse la estrella Venirle Desde lo máximo Desde el Ayas Desde Inglaterra De todo Y de repente decir Ok aquí no soy la estrella Agacho la cabeza Me gano mi lugar Y después meto goles Y se lo ganó A punto Don Cheto Casi son compadres Con Lionel Messi Que lleven a la Chofis Hombre Número 9 No Usted diré Pues tienen al Breakway Que no lleven a la Chofis Vale Hablándolo por lo claro Tienen al Breakway Ni modo que el Breakway Sea mejor Por ejemplo Que Raúl Jiménez Cuando No Nunca Gracias Tito Padilla Tu revis hijo Un placer Un gusto De amor de emoción Tito Padilla Siete y cuatro Todo el mundo En espacio En Twitter Bastante información deportiva Compártanla por favor Ponla por ahí Porque quiere llegar a veinte mil Don Cheto Antes de retirarme Don Cheto Feliz cumpleaños a mi esposa Gabriela Feliz cumpleaños a mi esposa Permíteme un poquito Gabriela Felicidades Te amo Acabamos de cumplir Veintisiete años de juntos Don Cheto Hoy es su cumpleaños La adoro a mi esposa No era para mí Pienso Pero ya se fregó Ya está conmigo Así es de que te amo Te adoro Eres mi todo Gabriela Feliz cumpleaños Gabriela Feliz cumpleaños Gabriela Te merece un menumento Por andar aguantando Gente Regresamos con los espectáculos Señores Tito Con este Saí Garcés Solís Saí Señor al volver Le llegaron al precio A la hermana de Yalitza Paricio Será Candidata a diputada federal Por la coalición Primpa PRD Además Se quitó la venda de los ojos Ninel Conde Busca las víctimas de fraude De su aún esposo Larry Ramos Y escándalo Cumple veinticuatro años Becky G Y hacen fiestón En la casa de chiquis Todos las critican Les tengo los detalles Al regresar Don Cheto ¿Quieres saber Qué está pasando En la farándula Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saíf García Oiga señores Hoy tenemos Vacuna Don Cheto Vacúenme Y ella Con una corta feria En un rato más Les vamos a decir Cuál es la cantidad de hoy Que usted se puede llevar Bien facilito Con una sola pregunta Que son entre tres categorías Espectáculos con Saíf Deportes con el chino Y música con la bella Giselle Bravo ¿Cuánto vamos a dar el día de hoy? Esté pendiente Porque ahorita nos vamos A lo chisme del espectáculo ¿Qué está pasando? Muy buenas noches a toda la gente Que nos escucha aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras ¿Cómo está mi gordo cachetón precioso Chiquito bebé? Bien Don Cheto Me encanta cómo se contonea ese chiquito Es que I'm just cute I'm just cute What do you want me to do? I'm just cute I'm sorry Don Cheto Quiero Que se ponga pilas Y en estos momentos Empiece a sacar Sus dotes Y sabiduría Que tiene en el boxeo Pero hoy va a ser referee ¿Ok? Estoy como las mosquitas Venga Bueno Voy a iniciar Don Cheto Con lo que acaba de De anunciar La revista Proceso La tarde de ayer Y es que Edith Aparicio Martínez Hermana mayor de Yalitza Aparicio Acaba de aceptar La nominación Para diputada federal Por el distrito seis Con sede En Tlaxiaco Oaxaca Don Cheto Por la coalición Va por México Conformada por los partidos PRI PAN Y PRD Don Cheto Ella será diputada federal Por lo que será Ahora sí que De las diputadas Que están en la Ciudad de México Para votar lo mejor Para su entidad O en general Para Oaxaca Don Cheto La cuestión es que Le propusieron El PRI Fue quien le propuso A la hermana de Yalitza Ir por esta diputación Y bueno Al parecer La convencieron No sé con cuántos ceros O qué le dijeron O le dijeron Que le convenía o no A lo mejor A lo mejor Si es de esa comunidad Ella Y si tiene Aspiraciones políticas Entonces no es que La convencieron No Que güey El distrito seis El distrito seis Comprende las regiones Mixtecas Y Sierra Sur Con sede En la ciudad de Tlaxiaco Oaxaca De donde son originares Las hermanas Aparicio Martínez O sea Si son de ahí Y ahí viven Pero no porque vivas ahí Yo soy de Texcoco Conozco Texcoco Y no por eso Quiere decir que tengo Ay si está bien Entonces pónganme ahí De Si no tienes Aspiraciones políticas No te avientas Ay no me diga Que la hermana de Yalitza Tenía aspiraciones Eso sí Yo no te lo puedo responder Porque no sé Qué tan activa Esté en la comunidad Pero no es descabellado Pensar que sí está Porque te voy a decir Que la salva Ella de la crítica Que no es famosa Ella no es famosa No ha salido En ningún lugar Para que sea famosa Y tú digas Ay están usando su fama ¿Cuál perra fama? Es más famoso tú ¿Por qué no era la que hizo El casting también Don Cheto? Lo que yo quiero comentar Don Cheto Es que Edith Es cantante Edith ha grabado Varios videos Como cantante popular En la zona de Oaxaca De hecho Edith es quien iba a hacer El casting Para ir a Roma Pero al final de cuentas Como estaba embarazada La que fue Fue Yalitza Pero Edith Sí ha tenido Aspiraciones artísticas Hay que decir también Que la mayor parte De la población De ese municipio Son indígenas Entre mixtecos Triquis Y tacuates Don Cheto Entonces es una comunidad De las más marginadas De Oaxaca No sabía que había grabado Que cantaba Esta hermanita Ay chéquelas En Youtube Hombre Canta hasta con Yalitza Quiero tomar cerveza Tenme más cerveza Ay no seas mentira Están en Youtube Mira vale Esas son las muchachas De Perú O de Bolivia De Perú No sé Por favor No estés tú De payaso No era Ay Que no Es que no me sale La voz de cerveza Que aroma Cerveza ¿Cómo van a cantar? Chino ¿Qué la han oído? ¿Qué la han oído? No sabes cuántas personas De la comunidad oaxaqueña Me escribieron Que iban a dejar De escuchar el programa Por todo lo que decían Sí No estés de payaso Chinel Por favor Ay les pedí disculpas Hombre Ay sí Ay sí Les pediste disculpas Y ahorita ya estás Otra vez haciendo Así no habla la gente De Oaxaca Discúlpame No estoy hablando De las que cantan Yo nunca dije ¿Ves? Bueno Dijiste que las que cantaban Eran de Alicia y su hermana Para empezar es falso Porque esas cantantes Son de otros países Y para empezar La de cerveza Cerveza era Wendy Zulca Gracias Wendy Zulca Wendy Zulca No eran las dos No eran dos mujeres Era nada más Wendy Zulca Cuando estaba chiquita La que cantaba Como con un patito atorado Así Wendy Zulca Se parece a Giselle Cuando estaba chiquita Y Wendy Zulca Vuelvo a repetir Lo mismo No porque sea hermana De Yalitza Y vuelvo a decir Lo que yo dije Señor ¿Qué no es esta De la cerveza Cerveza nueva? No Bueno En fin Adelantes ahí Vuelvo a repetir Lo mismo que dije Con los otros artistas O los otros famosos Que están compitiendo Para alguna Para alguna Estiración política Cerveza Cerveza Es la Giselle Y la Ferrari Adelantes ahí Le digo Que vuelvo a repetir Lo mismo que dije Con los otros artistas Que tenían Alguna aspiración Política Señor Si realmente Ella lo quiere hacer Para apoyar Y ayudar a su comunidad Está bien Si solamente Aprovechando Con el apellido Aparicio Y que obviamente En su comunidad Son famosas Tras la llegada De su hermana A Hollywood Yo creo Que esto Don Cheto Definitivamente Lo único que va a hacer Es que haya más Desconfianza Por parte del electorado Porque muchos famosos Nomás por conseguir Buena lana O por estar ahí De figurosos Están aceptando Candidaturas Cuando no tienen Realmente un sentido De comunidad Un sentido cívico De apoyar Y ahora sí Que proteger Respetar Y ver Velar por la comunidad Don Cheto Es lo que quiero decir Igual con ella Ninel Conde Según la portada De la revista TV Notas El día de hoy Ya se dio cuenta De que Larry Ramos Su marido Pues sí es un tranzón Inclusive está buscando Algunas de las víctimas De fraude de él Dicen que se ha tratado De acercar a Alejandra Guzmán Para tratar de mediar En este asunto De los 5.7 millones De dólares Que al parecer Su marido Le tranció O se los pidió Para un negocio Y de repente Hizo Shazam El David Copertilazo Y los desapareció Don Cheto La cuestión es que Vamos a ver En qué para Y si realmente Ninel ya está dispuesta Por lo menos A arreglar Las fregaderas Que hizo su marido O ya se dio cuenta De que es un tranza Y va a estar a las vivas Para que no la deje En la calle Como luego pasa Y por último Don Cheto Están virales Los videos Donde aparece Aparece Becky G Festejando su cumpleaños Número 24 Es en la casa de chiquis Aparece Varias personas Bailando Pegaditas No hay cubrebocas Entonces Vamos a ver Don Cheto Qué sucede Porque obviamente Estamos en unas épocas Donde son épocas De COVID Don Cheto Si vas a hacer Un fiestonón Como ese Es igual que la gente Que se vacuna Y no le toca Para que Güellos Lo subes A las redes No sabía Y dónde salió Todo este Jale Pues ya lo tienen En internet Don Cheto Ahí está Oh no sabía Qué hubo Fiestón ¿Por qué me invita? ¿Por qué me invita? Yo nada más le digo Don Cheto Es responsabilidad De cada uno Cuidarse Y ya si ellas O toda la gente Que fue ahí Al rato Va a visitar A sus abuelitos A sus papás Y se enferman Es responsabilidad De cada uno Pero sí Hay que pensar Un poco En el otro De que todavía Se sigue contagiando El coronavirus Y no está Controlado Como mucha gente cree O sea que Hay que seguirnos cuidando Por el amor de Dios Oh sí Ya estoy viendo Que tuvieron Ay no me invitaron Vale Y ahí estaba Esta ¿Cómo se llama? La que es novia De Esti ¿Cómo se llama? De Adrián De Adela Ahí estaba Estivaliz O sea tiraron La fiesta en grande O sea La casa por la ventana No manches Oye qué nombre Tan curioso Tiene esta muchacha No Es español Es este No es michoacano Michoacano Estivaliz Es del país No es de michoacano Es como cuando le dice A otro Ir a Estivali Estivali Ir a Estivali Este es de Michoacano Ir a Estivali Ir a Estivali Don Cheto Don Cheto Vámonos alegres señores Estamos en vivo Oiga Este Tengo una noticia buena Y otra mejor Todavía Fíjese La buena Y una mejor ¿Cuál quieren primero? ¿La buena O la mejor? Pues la buena La buena ¿Qué vamos a regalar El día de hoy En Vacunate Don Cheto Vacunimi Cien bolas Facilito Órale Sobres Vamos Cien bolas Ya Ok Y la mejor Que los vamos a regalar En este momento Señores En este momento Llega Ya se armó Ok Vamos a explicar un poco Las reglas Del concurso Se llama Vacunate Don Cheto Vacunimi ¿Verdad? Entonces todos los días Vamos a dar una cantidad diferente Ayer fueron 500 Hoy van a ser 100 bolas Mañana vamos a ver Con cuánto Los sorprendemos ¿Verdad? Y se trata de lo siguiente La primera llamada Que entre al azar De donde quiera Que nos llamen Va a escoger Entre tres categorías Que mis compañeros Tienen Y cada uno Es experto En estas categorías Giselle Bravo Es en la categoría De la música El señor chino Es en la categoría Del deporte Y Zay García Obviamente Es en la categoría De los espectáculos Entonces por ejemplo Ferrari Vamos tú eres la que hablas Y nos dice Y yo digo Buenos días ¿Quién habla? Catalina Catalina ¿Cómo estás Catalina? ¿Cómo sigues del ojo? Catalina ¿Cómo estás Catalina? Don Cheto Lo amo No me amas Con venenciera ¿De dónde hablas? De acá de Carajay De Carajay Ok Qué raro Un hombre Tiene Carajay Oye este ¿Qué categoría Escoges para ganarte Los 100 bolas hoy? Me voy con Música Música Ahí estaba la pregunta Esto ya Y se le hace una pregunta De música Algo así como Por ejemplo Dime por favor Los nombres Direcciones Y números De seguro social De los cantantes De la banda El recodo No Pues algo por el estilo ¿No? Entonces Si la adivinamos Se gana 100 bolas Entonces ahorita Sin más ni más Así como las mosquitas Nos vamos a esto Que es Vacuna Don Cheto Así que limpiamos Las líneas Mi querida chica Burrari Dígame si ahí Don Cheto Amenazamos con algo Amenazame La pregunta más fácil La traigo yo Ah Poxy Claro que no La mía está más fácil Hasta yo me la sé Es más La mía ya casi casi Regalada viejón Regalada Ah bueno Pues entonces Qué bueno que los tres La traigan facilita ¿Verdad? Casi de uno más uno Cuánto es La primera que me entre Me la paz Por favor Vale Buenos días ¿Quién habla? Shhh Buenos días Buenos días Don Cheto Saludos Mario Hilario ¿Cómo estás Hilario? Mario 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 Es que topen Mi desorden Vale Mariolo ¿Cómo estamos Mario? ¿De dónde nos llamas viejón? Gracias a Dios Bien bien Don Cheto ¿Y usted aquí cómo está? Ando más o menos Bien fíjate A mí me ando cuidando En la comidera Porque ya te voy a platicar Última No, 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 no Estamos No Sí Estamos en el concurso Vamos a darle 100 bolas A mi compadre ¿Te pregunté de dónde nos llaman Mario? No, sí Sí, de Pico Rivera De Pico Rivera, California De Pico Rivera, California Que era un señor Don Pico Rivera Se llamaba Pico ¿O qué? Hazme el favor Pío Pico No manches, eso no sabía Sí, Pío Pico Sí, Pío Pico Pío Pico Pío Pico Oye, vale Ok, hay 100 bolitos Aquí en Vacúnate a Don Cheto ¿Qué categorías escoges? ¿Deportes con el chino? ¿Espectáculos? ¿Cosa ahí? ¿O música con Giselle Bravo? Vámonos con el más sollozo Pero más agradable del chino Vamos con el chino ¿Qué es eso, chino? ¿Qué es eso, chino? Ok, ahí te va Tú sabes, Mario Tienes 5 segundos, Mariolo, ¿ok? 5 segundos Sí que Bájale al fondo, cerrar Para que no digan que no oyen bien Y chino Todo tuyo, hijo Facilita 100 bolas Ya tienes en la bolsa, Mario Si contestas ¿En qué lugar del mundo Se va a llevar a cabo El Mundial de FIFA 2022? Uy, sí, bien fácil Catar, hacia la primera Señoras, Catar, señoras, 100 bolas, Mario Te lo dije Regalada Eso, regalada El chino está regalando aquí dinero Como si fuera de... La misma más fácil La misma más fácil La misma más fácil La misma más fácil A ver, vamos a jugar ¿Tenemos tiempo para jugar con Mario o no? Sí, sí, sí A ver, bueno Ya te ganaste los 100 bolas, Mario ¿Algunas palabras para el público? Que Don Cheto y Giselle me tienen defraudado Porque invitaron a comer Y nomás nunca Me dejaron como el menso Nomás esperanza Mariolo Es que ahorita con la pandemia I can't I can't No nos podemos juntar, bebé Pero mira 20... No, ya te vacunates, no, ¿verdad? Ya, ya No sean mentiras ¿Vas a decir te vacunates? Es decir, ya me dio coronavirus Está doble, dile Yo ya estoy vacunado Yo como quiera A ver, vamos a jugar así de mentirita Giselle, ¿cuál era tu pregunta? Ahí va, eh, Mario ¿A qué carro se subieron Chuy y Mauricio? Así de fácil Al trail de 300 A fácil También te voy a ganar los 100 bolas A ver tú, Giselle ¿Cuál traíbas tú, Giselle? Última actriz mexicana Nominada al Oscar Ay, Arisa París No, tú vas a las trevas todas Las trevas todas Las trevas todas Sí, sí, sí Hubiera ganado De todos lados Ah, bueno Mario Eres un capo, Mario Andas bien Andas como una bajita, viejo Como una bajita Y la promesa de la comida Sigue en pie ¿Eh? Ya sacaste 100 bolas Para invitarnos Y ya con el 100 bolas Tú vas a hacer Tú vas a jalar Al cabo ahí en Pico Rivera Hay muchos lugares Bueno, así como mi compa Mario Usted mañana se puede ganar Otra corta feria En esto ¿Qué es? ¡Vacunen a Don Cheto! ¡Vacunenme! ¿Con qué regresamos Mi querido señor productor? Señor, vamos a regresar Con la abogada de migración Porque yo espero Por favor Que usted tenga una frase Y además les adelanto Muchachos Más adelante En su regreso a Estados Unidos A través de nosotros El compa Julián Álvarez Después de un año De estar preparando cosas Y estar desaparecido Va a estar con nosotros Aquí en el programa ¡Olvígame! ¡Ignórame! ¡Ese auto! Igualito canto Y hoy juega Ay, no es cierto, ¿eh? Oiga, mientras tanto La abogada Nancy Guardera Si usted tiene preguntas 818-520-1055 O al 1-866-446-6653 Regresamos con Aguas con la migra Para todos los que cruzamos Y ya no nos vamos Hay que estar informados Con la abogada Nancy Guarderas En Aguas con la migra En Don Cheto En Don Cheto al Aire La abogada Nancy Guarderas De la Liga Defensora Está con nosotros Esta mañana Y yo le doy La bienvenida ¿Cómo estamos, abogada? ¿Qué tal, Don Cheto? ¿Está aquí lista? ¿Lista para ayudar A nuestra comunidad? Qué bueno, abogada Qué bueno Bueno, vamos a pasar No, no, no Pérese, pérese Perdón que lo interrumpa Pero no vamos a pasar Sin que usted antes Le diga una frase Así bien bonita A la abogada Porque la verdad Que nos emociona Algo coqueto Algo coqueto Es que era Yo le pude decir A la abogada Nancy Guarderas Pero ¿Por qué tú ¿Por qué ustedes, pues Tan tercas a que yo le diga Así como si fuera Porque las mujeres Nos imaginamos Que nos las está diciendo A nosotras O sea, nos las adjudicamos Porque quisiéramos Que nos dijeran algo así A usted le voy a decir Una perrona Para todas las mujeres Y para la abogada Principalmente Para la abogada Y para todas las mujeres A la mujer que quiera Que se le diga Todo este tipo de frases Aquí estoy pues, baby Cés Aquí estoy Ahí va Ahí va Pon una música Porque hoy me voy a dejar Ir con todo Con todo, Ferrari Ahí va, abogada Para usted Y para todas las que Se la quieran adjudicar A ver Dice así O todos O todos Es un pensamiento ¿Ve? Va Que dice así Abogada Esa no es música romántica Ferrari Esa no es música romántica Estás poniendo una música De disco, hija Es la única No, aquí está la mejor Mejor así Así en seco Le digo Pon música romántica Y pone esa de disco Ahí va Ahí va Abogada Y para las mujeres Dice así Es que la enamoran En el antro Ahí va Dice así No pretendo Llenarte el corazón De ilusiones Y mucho menos El estómago De mariposas Porque lo mío Es querer con la mente Y con el alma Y por eso te quiero a ti Así Para soñar despiertos Para empaparnos De felicidad Mientras vamos juntos Por la vida Te quiero sin pretextos Y con más ganas Que miedos Porque a tu lado Debe ser bonito Esto que se llama Vida Oh my Muy largo Muy largo Muy largo Ay me digo ¿Qué te pasa? Vienen así como que Empalagoso Así Ya acabaste Ya Ay no es cierto Está muy cute A mí me gustó Si no Bien cute Ah bien chapote Bien largo Se me olvidó Pues es que no pones atención A Tarantau Claro ¿Verdad que sí le gustó Abogada? Claro Sí me encantó Muy romántico Como siempre Abogada Bien chicoteada baby Ok vamos a Vamos a ¿Qué te voy a decir? A las llamadas telefónicas Gracias a la liga defensora Que nos expresa la abogada Nancy Guarderas Abogada Voy a empezar a bombardearlo Con mucha llamada telefónica Abogada Voy con Juan de Pensilvania O como dicen los paisas Pensilvania Pero nosotros los gabachos Dicimos Pensilvania ¿Cómo estamos Juan de Pensilvania? ¿Cómo estás hijo? Muy buenas tardes Muy buenos días Concheto Buenos días Buenas tardes Por si lo repetimos al rato ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada hijo? Yo tengo Yo estoy en proceso De deportación Y tenía mi corte Pero ayer Precisamente chequeé La computadora Y ya no aparece mi corte Y esta es la segunda vez Que el año pasado Tenía mi corte Y me la cancelaron Por el COVID Ahora no sé ¿Qué pasó? Entonces Yaime a mi abogada Y ella me dice Que tampoco sabe Entonces este No sé qué estaba pasando Ya me puso a pensar esto Yo creo que igual Juan Es por la misma razón Todavía estamos recibiendo Muchas reprogramaciones De las citas En deportación Por lo mismo del COVID Hay muchos jueces Que no están listos Que quieren posponer Muchas de estas citas Pero todavía es normal Ahora Yo estoy aquí en Los Ángeles Esto es lo que todavía Está pasando aquí en Los Ángeles Y San Francisco Por ejemplo Entonces me imagino Que lo mismo Está pasando Ellos van Ellos mismos Van a Mandarle una nueva cita Y por si acaso Me imagino Que la abogada Va a llamar A la corte Directamente Solo para confirmarlo Pero eso es lo que está pasando Es la misma razón Eso puede ser La razón De aquí De mi compa De mi compa De su caso De mi amigo Estoy en Instagram Como Nocheto Alagri Para si me quiere Usted Le quiere más bien Hacer una pregunta A la abogada A Nancy Pues ahí Hágasele Yo se la Se la leo A ella Vamos con Marcos De Oregón Línea número 3 Marcos Estás en vivo Estás al aire Bienvenido Marcos Muy bien hijo Bienvenido Usted escucha La abogada Si no Hace una pregunta Estamos Yo estoy hablando A mi esposa Y nada Queremos saber Cuando en Guatemala Las embajadas Estarían abiertas Embajadas en general La abogada Guatemala México El Salvador Honduras Todas las embajadas En sí Todas Hay alguna fecha Por ahí Que usted sepa No Y lo que sí sé Es que no Todas van a abrir Al mismo tiempo Cada país Va a abrir Su consulado A diferente tiempo Dependiendo En todavía La pandemia Si están abiertos Para razones De emergencia Solamente En Guatemala Aquí en Ciudad Juárez Si abrieron Muy limitadas Empezaron a dar Las entrevistas Pero Muy muy lentos También Pero en Guatemala Siguen Y no hay fecha Programada El director De ese consulado Va a determinar Cuando lo va a abrir Entonces no tenemos Fecha exacta Ok Vamos con más llamadas Telefónicas Sonia desde Texas Línea número 4 Sonia bienvenida Estás en vivo Estás al aire Que después contigo Sonia Hola Muy buenos días ¿Cómo están? Muy bien Sonia Muchas gracias Un saludo a todos Gracias Mi pregunta es la siguiente Yo tenía mi cita Tengo permiso de trabajo Está vendido desde noviembre Yo estoy arreglando Por bagua El problema Es de que Bueno Se me venció mi permiso Me llegó mi cita Para ir a mi A la residencia Me parece El día 16 de febrero Pero fue cuando cayó La tormenta aquí en Texas Y cerraron Las oficinas de migración Yo quiero saber Tengo algún problema De que me deporten Cuánto puede tardar En llegarme a otra cita Y qué riesgos tengo De estar así Con mi permiso vencido Ok No No hay riesgo En que la deporten Si usted ya tiene permiso Si usted ya tiene permiso de trabajo Quiere decir que ya le aprobaron El programa de bagua Que recuerden Para todos los demás Es para víctimas De violencia doméstica En las manos De un ciudadano O un residente Entonces al recibir Giselle Dice abogada A mi prima El viernes pasado Uno de migración Le quitó su visa Y la castigaron Supuestamente por 5 años Ella tenía Todos sus papeles En regla Incluso su boleto De regreso No había razón Para que se lo quitaran La pregunta es ¿Se puede pelear eso? Y también Otro migra Le dijo Que ella tiene Familia en México Con negocios Que tramitara La visa de comercio La pregunta es ¿Puede tramitar La visa de comercio Luego, luego O tiene que esperarse Los 5 años de castigo Que supuestamente Le pusieron? ¿Quién sabe por qué Se lo pusieron? Sí, supuestamente Cuando le dieron Este castigo Es para todas las visas No inmigrante Puede pedir un perdón De esa visa Es muy difícil apelar Porque ellos tienen La discreción La patrulla fronteriza Completa Pero si Enseña las razones De que ellos Dijeron ¿Por qué le estaban Quitando la visa? Entonces Puede ir A la oficina De la patrulla fronteriza Hablar con ellos Para ver si La quitan Pero la visa de comercio No, porque es igual Es una visa No inmigrante Y si ya le dieron Los 5 años Entonces tiene que esperar O apelar La decisión La cosa sería Saber exactamente Y por qué Se la quitaron Pero yo quiero Indagar un poco más En este aspecto Este ¿Qué tan fácil O tan difícil es Un caso Como de Pelear por alguien Que al que le quitan Una visa A la entrada O a la salida Del país Abogada Es difícil Un caso Honestamente Es muy difícil Porque ellos Tienen mucha Discreción La patrulla fronteriza Con las entradas Y las visas Y por esa razón Tendría que regresar A la embajada Donde recibió La No la embajada El consulado Donde recibió La visa Y hablar con ellos Y explicarles Pero es muy muy difícil Ya que ellos Hacen eso Por eso es tan importante Cuando cruzan la frontera Tener todo en línea Sin que les des duda De que de verdad Están entrando Con la intención De esta visa Si vienen con visa De turista Que esa es la razón Por eso muchos Caen en que ya Vinieron anteriormente Y de repente Les encuentran Yo no sé Una identificación Talones de cheque Cosas así Que obviamente Oh Usted no viene Solamente para Para ser turista Ya hay intenciones De quedarse Más que eso Yo conozco Matos Que se las han quitado Porque Andaban de turistas Y se quedaron A la escuela Y un día En la salida Tijuana Les vieron El ID De la escuela Y bolas Son comprobantes Que enseñan Que están aquí Más de ser turistas Ok Ahora sí Rápidamente Rápidamente Abogada Adrián pregunta Este Pregúntale a la abogada Si para DACA Hacen drug test No No hay un drug test No hay un examen De drogas El viejón El que entendió Entendió No No hay examen Médico En este momento Obviamente Les quiero mencionar Y aprovechar Que el plan De Biden Quería hablar Con nuestros soñadores Porque en el plan De Biden Hay dos vías Recuérdense Para llegar A la residencia Inmediatamente No es como el resto De los 11 millones De inmigrantes Donde van a tener Un estatus temporal Los dreamers Tienen dos vías Para llegar Una de ellas Es más fácil Una de ellas Es simplemente Tener ya DACA Para poder calificar Para la residencia Ahora Cuando aplican Para la residencia Si hay examen Médico Entonces Mucho cuidado Y recuérdense No pueden admitir Un uso de drogas Uso de marihuana No Mucho mucho cuidado Con eso La otra día Les quería mencionar Y prepárense Si no tienen DACA Ahorita Deben de aplicar Porque si no Van a adicionalmente Tener que probar Que siguieron No solamente Que terminaron Con la secundaria La high school O el GED Pero dos años más De universidad O colegio comunitario O por lo menos De enseñar Tres años De ingresos Del trabajo Entonces Hay requisitos Adicionales Si no ya Tienen el DACA Aprovechen Que tenemos El DACA El programa Para poder avanzar Si la reforma pasa Van a ir directamente A la residencia Obviamente Esto es muy obvio Lo que voy a decir Pero Solo el que anda En drogas Se anda preguntando Se hace el test de drogas ¿Verdad? Si no andas en drogas Tú no preguntas Oigan Es como cuando Como cuando uno va Al doctor ¿No? Va uno al doctor Abogada Entonces Yo voy al doctor Y me dice el doctor Se toma estas pastillas Y yo Muchas gracias doctor Me tomo mis pastillas Y luego va El chino al doctor Y le dice el doctor Estas son las pastillas Que hay que tomar Ok muchas gracias doctor Vas a ir al doctor Y el doctor le dice Si mira aquí están las pastillas Y ahí dice Muchas gracias doctor Vaya y se las doctor Y le dice el doctor Estas son las pastillas Que tienes que tomar Y él dice ¿Y puedo tomar vino con estas? O sea Y ahí se ve Una persona que pistea Los que preguntan ¿Y puedo pistear con la medicina? Entonces está bien El marihuana dice ¿Hacen test de drogas? O sea Pues igual O solamente el marihuana Pregunto ¿Qué es que va a andar preguntando? ¿Hacen test de drogas aquí? No fumo No periqueo Me vale marica ¿Para qué güey es? Que hagan Como que sea Oiga Este Les goto Juan Morfón Ok Juan Morfón Dis por acá Voy con Trinidad De Long Beach Que tiene enferma Su mamá Y quisiera preguntar Si hay un permiso Para salir Buenos días Trinidad Si buenos días Oye Y Trini Tu mamita Está enferma ¿En dónde? Allí en Sinaloa Ok Y tú Estás amparada Bajo que ley O algo así Si Estoy en la petición De hermano Hermano En mi Junio del 2000 Ok Ahí vamos Ahí vamos De hermano a hermano Junio del 2000 Y todo va bien Todo va bien En popa Aparentemente Trinidad Triniki Trina Trina ¿Dónde estás Trina? Ventino Te asustes Ok Abogada A una persona Que está arreglando Hermano a hermano Que ya tiene Pues más o menos 20 años En espera Puede pedir permiso De salir Y regresar O no Se lo dan Tampoco está La abogada Se cayeron Las líneas Yo creo Bueno La dejaremos Pues allí La dejaremos En el En 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 una Futura Plática Con la abogada Lo que sí quiero De todos Vamos a agradecer A la abogada Nancy Guarderas Por estar con nosotros Y a la Liga Defensora Que nos hace el favor De emprestárnosla Y le recuerdo El número De la Liga Defensora Consulta gratis 1-800-333-3676 800-333-3676 Más despacito 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 Consulta gratis Muchas gracias Abogada Nancy Guarderas Te amo Bebé Señores Buenos días Una hora más Del programa Qué gusto tener aquí Al rey de la taquilla Gran camarada Julián Álvarez ¿Cómo anda mi Julián? ¿Qué tal? Quiero saludarte Vale ¿Cómo andas? Gracias a Dios Bien Todo bien Aquí andamos Saludando Y Haciendo ruido 14 años Ya Ya de carrera Hambrística 14 años Ya desde Se aventó Eso listo Obviamente 14 años 14 años Desde que arrancamos Como Julián Álvaro Sorteño Banda Son 19 Ya en la música Y tenemos que festejarlo Es parte de él Y tenemos que hacer El ruido necesario Sí, sí, sí Y fíjense que precisamente Julián aquí está Para invitarnos A todos nosotros A un A un concierto Como se le llama ahora Streaming O sea pues a través De la red Un concierto streaming Desde el auditorio Telmex De Guadalajara Jalisco Que es una chulada De recinto Exactamente Vamos Va a estar bien Vamos a hacer una Vamos a hacer una celebración Y un festejo Bien hecho Con producción Con todo Tal cual Como tiene que ser Para que la gente Si nos vio en el último Concierto del año pasado Si nos vio De una manera De esa manera Queremos que nos vean Este Esto va a ser a través Del Facebook De Los Pasos de Julián Y este Y pues los invitamos A que estén pendientes También De lo que estamos haciendo Ahorita Dinámicas Y diferentes Este Estrategias Para estar más En contacto Directo Con nuestro público A través de Los Pasos de Julián Punto com Sí Y también De la página De Del Instagram Que acá Se mueve mucho El Instagram En Estados Unidos Que es precisamente Los Pasos de Julián Oye Julián Regalaste una motocicleta Bien perrona Hijo Y dijo Hicimos un giveaway Hicimos este Fue sugerencia Dice a ver Julio Mira En redes Se maneja de esta manera Se hacen este tipo de cosas Hacemos Que algo tuyo Algo que de veras Pues le dije Güey Pues una tejana Unas botas O qué Entonces a lo mejor No sería tan Tan atractivo Y no tendría el mismo Valor Valor sentimental Emocional A lo mejor también Y Y decidí Ese motocicleta Que tiene una historia Con Que tuvo una historia Conmigo desde el 2011 Y aunque fue Desde el 2011 La tengo con dos mil Y tantos kilómetros Viejo O sea Impecable Impecable Está muy buena Y ya se la Ya se llevó a cabo Se la quedó Un muchacho De allá De Veracruz De allá Del lado De los Susla Se llama Entonces Bien Bien por él No Yo la vi Si estaba chidota La moto Si se miraba Que no estaba Nada corrida Pues no Está chidota Si te sobra Otra Mándala Pa'cá Que mande otra Por si le sobra Oye Julio Pero ¿Tú te gusta La emoción extrema O como La loquera De la motocicleta Yo por ejemplo Soy bien cobarde Yo ni al carrusel Me subo Ni a los carruseles Me subo Me da miedo Me gustara Nomás que mi mamá Y mi papá Nunca me dejaron Hasta que ahí Lo que era Me animé a comprar una Incluso cuando la compré No me animé Llevarla yo A mi casa Pedíme la llevar A la casa Y luego le empecé A dar vueltas Ahí en el fraccionamiento A darle vueltas Por las noches Y ya de repente Me animé A irme a Tapalpa Tequila A Mazatlán Mazatlán Es la ruta Más larga Que me ha hecho Entonces No fue mucho ¿Alguna caída Julián Donde dices Gracias a Dios Ah que bueno Oye Julio Yo quiero preguntarte Este año para ti ¿Cómo ha sido El año de pandemia? Porque hay muchos artistas Que han aprovechado Para hacer un montón de cosas Pero tú realmente Estuviste un año alejado De los escenarios Muy familiar viejo Muy familiar Yo me Nos fuimos Y nos resguardamos Allá en el En el En mi pueblo En mi rancho Había mucha incertidumbre De realmente Cómo Cómo era La enfermedad Que si Que si Se contagiaba Con los Los mismos productos Que Que surtean la casa Que si salías Que si las suelas Entonces Cuánta cosa Me fui a mi pueblo Y dije No voy a arriesgar Por querer aparecer Por querer estar Por querer andar Brincando por ahí De aquí para allá Logrando poco Iba Dejar el tiempo Con mi familia O salir Y Exponerme Y regresar Y exponer A mi familia Entonces Fueron Seis Ocho meses Que me pasé En el rancho Haciendo una vida De De agricultor De ganadero Así tal cual Sembrando Maíz Moviendo ganado Que es a lo que me dedico Ahí en mi rancho Y este Y ya También muy consciente Y yo puse un plazo En mente Y dije Si en septiembre Octubre Esto no se mueve Yo me tengo que mover A Mazatlán Para empezar a grabar Empezar a tener nuevas cosas Que 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 teníamos planeados Precisamente ahorita Entrando el año Dije Entrando el año Nosotros tenemos que arrancar Con música nueva Tenemos que tener Una nueva estrategia De cómo sí Estar con nuestro público Y Y así fue como La llevamos Que también le dije A A A mi gente De la oficina A las chavalas Y tal Le dije Ey Dicía Julio Pues vamos pensando Vamos haciendo esto Vamos haciendo lo otro Vamos a hacer No 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 Son 13 años Que llevamos de carrera En los que hemos estado Fin de semana Tras fin de semana Hemos venido haciendo Muchas cosas Entonces Ahorita Vamos a tomarlo Hasta para que Se desenfade la gente De Julio No Fíjate que Pero Yo porque La neta Julio Si Si se te extraña Machín Se te extraña Machín Desde antes de la pandemia Obviamente Por los procesos Y eso Que Que imagino Que ahí van Este Si Si es un artista Que se extraña Machín Pero imagino Que también Fue un reencuentro Con ese Julio Que ya tenía ratito Que no Conectaba Por falta de tiempo Precisamente Con la vida Con la vida Esa Del rancho Con 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 la vida De levantarse temprano De a lo mejor Ordeñar ¿Sabes que me levantaba A las 5 de la mañana Diario 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 5 de la mañana Me estaba tomando un café Esperando que llegaran Los chavalos Que nos llevaban Allá a trabajar Para darles De comer a los animales O sea 8 de la mañana Estaba desayunando O sea Desayuno Comida Cena Casi siempre En los mismos horarios Llegaba a buena hora Con mis hijas A jugar con ellas Un ratito 8 y media 9 de la noche Dormido Lo que tenía años Que no hacía No veas Que chulada Y como Te consideras De patrón Regañoncillo O a toda madre No a toda madre No soy No soy patrón Exigente La verdad Tiene cara de regañón No es cierto Cuenta una anécdota ¿Sabes que no? Y para pruebas Está que Todo el equipo De Julián Álvarez Sonruteño Banda Yo creo que Los que menos tienen Tienen entre 8 y 10 años Los demás Tenemos 14 años juntos En el rancho También tengo mucha gente Que digo Allá a lo mejor Hay un poquito más de cambio Porque de repente No falta el que se vaya A buscarle suerte A otros A otros estados O incluso a Estados Unidos Son pueblos rurales Muy chiquitos Pero si tenemos Casi casi Nuestro equipo de trabajo Siempre somos la misma gente Y no te han Buscado ahí Como para que No te han buscado Así como para la política Tíjole Allí en tu pueblo En tu comunidad Allí Que queremos que seas tú Aquí el presidente Municipal Y cosas El gobernador Sabe que sí A ver cuenta Que fuera viejo De todo Me toca hacer parte De todo Como son pueblos muy chiquitos Este Oye Fíjate que tenemos Este detalle Ah sí Oiga Pues déjame Le digo Al presidente Déjale Le digo Para allá Yo nomás Paso recados Y como Con cuántos Compadrancos También te han de llover De que Vamos a bautizar Y que A ver si puede Hacer nuestro compadre Ya no quiero Ya no quiero No nomás Aparta a mi amigo No puede Un morrillo No Se me hace algo Muy especial Me ha tocado bautizar Más Más que nada A los de la familia A los de casa Y aún así De repente le pienso Porque No Mucha raza No entiende El movimiento Y el jale Que traemos nosotros Para arriba Oiga Pues ni siquiera Le llamo alejado Y dije Viejo Es que No Pero si ya vino Pues visítelo Si no tengo tiempo Por eso Es una responsabilidad Luego ya Lo agarra De padrino a Julián Y si Y luego ya Empieza la fiesta Y de repente Y pues Ay compadre Ya viene una banda Pues cantice una Y pues ya se convierte En conciente Es lo que le andas ahorita Mira Julián Te cuento una anécdota Ahorita que hablábamos Del rancho Y de como eras de patrón Yo trabajaba Yo en Estados Unidos Trabajaba Antes de entrar en la radio Pues trabajaba Y había un camarada Que Esto es una anécdota Que a mi me contó Un vato Que dice que fue cierta Pero se me hace muy chistosa Que el trabajó En un rancho Que era de Don Antonio Aguilar Entonces que un día Andaba Don Antonio Aguilar Como Como Domingo Corrales Mirando sus propiedades Y estos camaradas Estaban haciendo Su trabajo mal Y Don Antonio Lo regaña Que Miren nomás Que eso Que están haciendo Ese cochinero Lo que sea Entonces que el amigo Le dijo Usted se miraba Re buena gente En las películas Y que le dice Don Antonio Aguilar Eso es en las películas Aquí me trabajan bien No, yo no Yo no me animo tanto Es raro Cuando de repente Llamo la atención Raro Raro Y hasta eso Ellos saben Que Por qué Julio Yo quiero preguntarte En estos 14 años Tú como persona ¿Cómo has cambiado? ¿Qué diferencias ves Entre aquel muchacho Que se lanzó Hace 14 años Como solista Al día de hoy Tener Ahora sí que Todo lo que has logrado Y ser el rey De la taquilla Ay caray Mucha paciencia Tolerancia Y analizar Un poquito más Detenida las cosas De cómo viene Cada situación De cómo se tiene Que planear las cosas Yo era antes Sí, hay que sacar la canción Ya, ahorita Pero ya Oye Julio Espérate Es que primero Hay que planearla No, 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 no Avientela ya Bien atrabajado Llevo un proceso No pa'l proceso En el que yo quiero Que el disco salga El día de mi cumpleaños Por decir siempre O sea, de ese tipo De lo que yo ahorita digo Julio Hay fotos Hay esto Hay que hacer registros Hay que hacer Ya lo entiende uno Y se da uno cuenta Que la planeación Da resultados Sí, claro Es que La carrera Tiene muchos colores Muchos matices Que luego uno no ve Oye Julio Y alguna vez En 14 años Hubo momentos En que dijiste ¿Qué güey? Está ando haciendo aquí Esto no se va a armar No pinta bien Se me hace que la regla No, no, no ¿Sabes? ¿Sabes? Que de primero Nos iba mal de a madre La neta Cuando ya arrancamos Salimos de con Julián Bueno, de Mazatlán Que arrancamos como Julián Nos íbamos Y no me dejará mentir La gente de Sonora Que fue las primeras Es más Nos iba bien En Mazatlán Y sus alrededores A lo mejor Pa' acá Pa' lado de Nayarit Pero cruzábamos De la Cruz de Lota Pa' Culiacán Mochis Y de ahí hasta Aguaprieta Nogales Hermosillo Toda esa zona Unas tronadonas Que pegábamos Diez personas No, catorce personas Estuvimos en un lugar De verdad Catorce personas En Nogales Siete En Obregón En Aguaprieta Con una nevada Que tenía años Que no nevaba Y se ya nevó Doscientas y tantas gentes O sea, una cosa fea Después Bendito Dios En esos lugares Oiga La ciudad Nogales Se paralizó Cuando fuimos Aguaprieta Tuvimos un eventón Que la gente arriba De las casas Este Obregón Los estadios llenos No, nos fue Viejo bonito Que Culiacán Los palenques Repetíamos dos Dos No me acuerdo Si nomás hicimos dos Hasta dos Palenques Pero tres No me acuerdo Este Que hacíamos Este Y eventos llenos Ah, bien bonito Viejo O sea Fueron inicios difíciles Pero Siempre muy positivos Decíamos Para la próxima Es que nevó Es que Hay mucho calor Y para la próxima Mi papá ¿Qué dijo una vez? Hijo Dijo Un día que nos escuchó En la radio Dios En la cabana Te dice Mi papá Hijo Yo pensé Que nunca le ibas a hacer Como que A él si le pegaba Sí Pues te imaginas Como papá Así dice uno Ah, pobre Muchacho Que anda ahí Sufriendo Uno quiere Y que a los hijos Les barra Todo Adelante Con tu pregunta No, Julián Ves pronto Bueno La posibilidad De que la gente Te pueda ver En vivo Acá en Estados Unidos ¿Qué tan pronto Vengo Tengo la serie Yo soy un hombre De fe Y digo A lo mejor Mañana Y a lo mejor Mañana Y si es ahorita En la mañana Digo A lo mejor Para la tarde Noche Llega la noticia Hemos entregado Este Toda la información Requerida Por la Por la OFAC Acerca de De todo lo que son Mis bienes Como los gané Como los hice Cuál es la forma Mi forma de trabajo Y la forma En que En que opero Financieramente Entonces Creo que Tienen todo Es cuestión De tiempo Análisis Y que digan ¿Sabes qué? El detalle fue este Por eso creímos Que estabas aquí Pero no Entonces Libre Tengo esa seguridad Eso Y también Nosotros Tenemos mucha esperanza Es que también Tenemos mucha esperanza De verte otra vez Julián De la entrega Que das Y lo que traes Y todo esto Espero poder Espero poder repetir Esos eventos Y objetivos Que ustedes Creo que varios No sé si todos ustedes O varios de ustedes Fueron testigos De lo que hicimos allá En varias arenas El ruidazo El ruidazo De Julián Alvarez Oye Julián Pues bueno Pero lo bueno Es que si estamos A poder ver Desde el auditorio Telmex De Guadalajara Jalisco El domingo 7 de marzo Platícanos esto Esto es un evento Que no va a tener Va a tener algún costo O no va a tener ningún costo No Es gratis totalmente Y va a ser a través De los pasos de Julián En Facebook Vamos a Se va a hacer la transmisión En vivo Totalmente gratis Es con el motivo De festejar Los 14 años Si hay pandemias Si tenemos Las dificultades O falta de herramientas Pero Tenemos Gracias a Dios Dentro de los pasos de Julián Y tenemos el apoyo De muchos Medios De muchos Colegas Que se han sumado Y que nos dan Espacios como este Que de verdad Lo agradezco de corazón Y que a través De muchos Que se van a sumar Y que han dicho Si Julio Si te apoyamos A través también De las páginas De varios amigos Se va A A A A A postear La transmisión No hombre Pues bienvenido Aquí Julio Bienvenido Que ya teníamos Ganas De verte y Vale De hablar contigo Otra vez aquí En el programa Y lo más le recuerdo Esto va a ser Este El día Domingo 7 de marzo Este domingo 7 de marzo 8.30 de la noche Horario De la Ciudad México Entonces ya Isaac Y cada quien Para el cual Cambio 6.30 del Pacífico 6.30 del Pacífico Y 9.30 del Este Aquí nosotros En Califa Lo vamos a ver A las 10 Y del Pacífico Mexicano 7.30 6 y media Acá a las 6 y media Acá a las 6 y media Tiene razón Chino Acá es a las 6 y media Si 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 Y Pacífico Mexicano O sea Sinaloa Sonata Son Son Siete y media Entonces completamente gratis Nomás que se metan Al Facebook De los pasos de Julián Le den like Y a partir Ahí van a poder ver Toda la transmisión Julián Si señor Así mero Órale pues Julio Pues ahí estamos Ahí estamos pues Pues tú dale Pues tú dale Puestos 15 dicen los galleros Gusto saludarte a ti Un abrazo a todo tu equipo Me va a dar gusto Pensar o saber Que nos estén viendo Que estén viendo Lo que Lo que va Lo que estamos preparando Porque Créame que Que nos estamos preparando Con una muy buena producción Queremos presentarle Algo bonito al público Después de De Año y medio Que nos sacamos Un sencillo nuevo De un año Que no nos ven En escenario Entonces No va a ser cualquier cosa Oiga Me va a dar gusto Pensar Que nos van a estar viendo Ustedes también Cuente con ellos Julián Álvarez A todo el equipo Señores A través de los pasos De Julián En Facebook El día domingo 7 de marzo A las Ahí di los tiempos Porque yo soy remenso Para los tiempos Son 6 de la tarde 6 de la tarde 6 de la tarde Ahora Ciudad de México 6 de la tarde Del Pacífico 8 de la tarde 8 de la tarde Del centro Y 9 de la tarde 9 de la tarde Y yo que vivo acá en China ¿A qué hora lo puedo ver tú? Ay señor Bueno Entonces no se lo pierdan En vivo Desde Es un streaming Un concierto en vivo A través del Facebook De los pasos de Julián Y gratis Desde el auditorio Telmex Es obviamente Sin costo alguno Nomás ponga ahí Su computadora Y toda la cosa Y hubo el festejo En los 14 años 14 años 14 años Y como dijo Alice Lora Y los que le faltan Todavía Hablándolo Claro Un abrazo Julián Te queremos mucho Igual Abrazos Bendiciones Para todos Saludantes Saludos Ya ya nomás Qué chula Platicar con un gran amigo Julián Álvarez Señores No se pierdan Este concierto streaming Los pasos de Julián En Facebook 7 de marzo Desde el auditorio Telmex De Guadalajara Jalisco Olvídame Ignórame Acepto Ay no Son cheto al aire Ok familia Buenos días Soy familia Aquí estamos Cheándole ganas Como quiera que sea En los controles La chica Ferrari Que mandará un saludo En esta mañana Si saludos a todos Los que trabajaron Conmigo en el subway Ya me están hablando Oh si en serio Si Regresa Trabajé en el de Stonewood Mall O en el de Stonewood Mall Trabajé también En el Citadel En el Citadel El de Laulis En el de Y el de Inglewood Inglewood Ok Inglewood Ok En cuál Tuviste más problemas De raza Que te alegaba Por los sándwiches Inglewood Inglewood Don Telmexu Ok Está bien El otro día Andaba yo por el Por Downey Fue a Downey El otro día Comprarle a Brian Una cosa De una computer Que nomás Estaba en la vez By the Downey Ahí voy De Menzo Y yo Eh Que cosas Bueno Les podemos empezar Les puedo explicar El segmento Que tengo planeado Claro Ok Estaba yo Teniendo un delirio Y yo estaba Con un calenturón Y Carmela Los hombres Seros Cobardes Para las enfermedades Pero cobardes Cobardes Entonces en mi delirio En mi delirios Se me ocurrió Un segmento Que tiene que ver Con los dichos ¿Verdad? Ah En algún momento Ya tenía Yo tenía un segmento Cuando estaba En los tiempos Con la Marlene Que tenía un segmento Yo donde yo Como hablábamos De los dichos Y de la sabiduría Que tienen los dichos Entonces Este segmento Trata de lo siguiente Es de Uno no experimenta En cabeza ajena Le tiene que pasar a uno Para que Para que uno Agarre la onda Así es la vida Tristemente O afortunadamente Cuando nos dicen Mira Fulano no Fulano nos dice No hagas esto Porque a mi me pasó Uno no entiende Es como el matrimonio Pregúntame tú ¿Cuál vato casado? Le dice otro vato Sí, cásate Está bien perrón Ninguno Nunca Todos nos dicen No te cases No seas güey Y ahí vamos De estúpidos A casarnos Es que mi historia De amor es diferente Es que ella Es diferente Yo y ella No vamos a vivir Como todos los demás Es igual Es igual Entonces son Un experimento De cabeza ajena Entonces los refranes Que era la forma Filosófica Que tenían Nuestros abuelos Y los papás De nuestros abuelos Y los abuelos De nuestros abuelos Y que viene De generación En generación Estos dichos Estos refranes Llenos de sabiduría También nos pasan En nuestra vida Entonces esto se trataría No tiene nombre Ni nada Nomás porque No está planeado Se lo estoy platicando Ahorita a todos Es como Como Yo digo un refrán Un dicho Un refrán Y usted me cuenta Una historia Que tenga que ver Con el refrán Por ejemplo Hoy El refrán de hoy Es Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve perdido El dicho El dicho es Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve perdido ¿Cuántos hemos escuchado Así dicho? Todo el mundo Claro Pero ¿Qué te ha pasado a ti Para que compruebes Que es una gran verdad El dicho Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve perdido ¿Qué perdiste Y que dijiste Híjuela Tienes razones Y dicho El viejo Y conocido refrán Porque ahora Que perdí esto Cosa material O persona O mascota Lo que sea Me doy cuenta Que es muy cierto Eso de que no sabes Lo que tienes No valora Lo que tienes Hasta que dejas De tenerlo Entonces Ese es el segmento De buscar un dicho Y que la gente Nos cuente O nosotros también Contarle a la gente Alguna historia Que tenga que ver Con que ese dicho Sí sea verdad Imagino que a todos Los ha pasado De perder algo Una persona Un matrimonio Un esposo Una esposa ¿Cómo no? ¿Qué dices tú? Un trabajo Un trabajo Claro Una mascota No sé Un familiar No sé Algo hay ahí Entonces vamos a abrir Las líneas telefónicas El dicho de hoy El dicho de hoy es Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo había perdido Cuéntenme una historia Algo que le sucedió a usted O algún conocido Para que Diga con Con hechos Que ese dicho Estás Es cierto Los números En cabina ¿Cuáles son chino? 818 520 1055 O el 1866 446 6653 Te veo Como que tú Tienes varias sin él Fíjese que yo tenía 800 dólares Para un PS5 Y los perdí Con todo y cartera Fíjese que Pero eso no vale No Estás matando Estás matando Estás matando El segmento Y todavía ni nace El segmento Arruinándolo No No le hagan caso Al chino Regresamos Con las llamadas Telefónicas Estamos al aire Con Don Cheto Oigan señores Buenos días Estamos en vivo Ok El refrán de esta mañana Es Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido ¿Tiene usted Alguna historia Alguna experiencia Que confirme Que este refrán Está lleno de verdad? Adelante Empiezo contigo Para que haga la punta Don Cheto Voy a hacer breve Yo en México Cuando Antes de venirme A los Estados Unidos Era conductor De un programa De televisión Que se llamaba Era productor Al extremo Era productor De un programa De televisión Que se llamaba Te quiero México Te quiero limpio Que conducía Gaby Spanik Además era coordinador De talento De los eventos especiales De televisión azteca Ganaba Casi 200 mil pesos Al mes Tenía carta de vestuario Tenía Masajista semanal Tenía corte de pelo Cada dos semanas No manches Y además tenía Carta de vestuario Para ir a comprar Toda la ropa Que quisiera Para salir en la tele Y además Acababa de abrir Una escuela En León Guanajuato Pero yo Por estúpida Me quería ir Me quería venir A Estados Unidos A Los Ángeles Y ahora Véame Perreando Ahora él corta Los cabellos Del fin de semana Ahora haces Todo lo que tenías Ahora tú lo haces Para cabalar Ahora cortas pelo Tú Tú eres el que vende La ropa Oyes ahí Entonces no sabía Lo que tenías Hasta que lo perdí Pero me encontraste A mí Me encontraste A nosotros Eso sí Es lo único Que vale la pena No, no La neta Nomás no te quiero Hacer sentir mal Pero si lo cogotes Hablando por lo claro Bueno Oigan Bueno A ver Entonces ya estamos Estamos entrados ¿No? O sea Una historia Una experiencia Que nos haga ver Confirme Y que el refrán Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Es real Vamos a líneas telefónicas Eh Ay Ya está bien fuerte Y vale Voy con Ana de Aira Julina Número 3 Vamos a empezar Con unas cosas fuertes Ana estás en vivo Estás al aire Agradecemos tu llamada A ver Platícanos tu experiencia Con la realidad De este refrán Ana Ah bueno Mi experiencia Con la realidad De este refrán Es que Me quiero referir A la salud Que yo trabajaba Mucho mucho Y hay veces Que no valoramos Pues eso Que es tan importante La salud Y yo por trabajar Tanto No me di cuenta Que estaba enferma De cáncer Yo pensaba Que era por el Cansancio Que tenía Y no valoraba El tiempo De descanso Que debía de tener Para estar con Mi familia O al estar con Mi familia Por querer tener Algo más Para ellos Y a veces Uno no se da cuenta Y para mí En mi experiencia Es eso No me daba cuenta A veces Y lo más importante Que debemos cuidar Que es nuestra salud Claro ¿Estás enferma? Sí Don Cheto Tengo enferma Desde el 2019 Y ahorita Ya estoy animada Y le echo ganas Tengo mucha fe en Dios Pero Han sido tiempos Muy muy difíciles Tanto económicos Como morales Y pues el cáncer No solamente Daña a la persona Que lo padece Sino a toda la familia Yo tengo Tres niños pequeños Y ha sido muy difícil Para mí Pues enfrentarme A esto tan duro Y como le digo A veces uno no valora Lo más importante Que tiene en la vida Y no es que no lo valores Sino que a lo mejor Sueñas con tener algo más Y le echas ganas Y te enfocas En cosas Diferentes A lo que tienes que enfocarte Sí, como dicen los sabios Pues no De que luego a veces uno Lo que decían los sabios Los sabios Los filósofos grandes Que el hombre era Una Que teníamos un grado De Pues de De Pues de ser tontos Porque Siempre estábamos Toda la vida Trabajando como burros Para Para vivir mejor Pero ya cuando Teníamos Para vivir mejor Ya no teníamos vida Ya nada más Nos iba a servir El dinero Que ganamos Trabajando como burros Para curarnos Las enfermedades O más o menos Mal curarnos Las enfermedades Que adquirimos Por andar trabajando Tanto La ironía Las ironías De la vida Dice por acá Don Cheto ¿Cómo está? No diga mi nombre Mire A mí Yo soy mujer Y tenía una novia Que también era mujer Duramos 12 años Entonces un día Un hombre me habló bonito Y yo Le dije que no Que yo me gustaban las mujeres Entonces él me seguía Hablando bonito Y tratando bien Y me decía que no Que no anduviera con mujeres Que los hombres Que yo nací Para ser alabada Por los hombres El chiste es que yo Dejé a mi novia 12 años después La dejé Y me fui a vivir Con este hombre Ella me rogaba Que no me fuera Que me amaba Que vivíamos bien Y la verdad es que sí Nos la pasábamos muy bien Pero a mí me lavaron La cabeza Ahora Tengo mucho viviendo Con este hombre Soy bisexual Y es un hombre Que me tiene amenazada Que me golpea Y ahora pienso en ella Todos los días Por eso creo Que el refrán Es cierto Me salió el tiro Por la culata Ahí está otro refrán Dice aquí nuestra amiga Este Y todos los días La extraño Nunca supe lo que tenía Hasta que dejé de tenerlo Que triste Don Chetón Ay 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 That's so sad Bajo a ti Está heavy La verdad Tú chino No Tú vas a salir Con tu bate No señor No señor Yo estaba En Univision Y me vine Ay no seas así No estabas allá Vale No estabas allá No estabas En Primera División En Univisión Llamabas los carros afuera Sí Estabas No estabas En Primera División Con Chinutabas Ahí en las reservas No Fuera de cotorreo Algo que sí extraño Ay a ver si no lloro Es mi madre Mi madre Todos los días Era de que mandaba Whatsapp A todos A todos nosotros Sus hijos Los clásicos Buenos días Fotitos O cositas Bien chisi Y hasta un día Yo le dije Mamá Mamá Ya deja de mandarme Esas cosas Digo Que cositas De buenos días Con un tigrecito Algo Y un día me dijo Bueno hijo Es que es para que veas Que aquí estoy Y me acuerdo de ti Y estoy viva Y ahora que no los tengo Hijo de eso Quisiera que mandara Yo quiero llorar Yo quiero llorar Por eso que me dices Mírame de verdad Quiero llorar Ahora No hombre Abro el Whatsapp Y quisiera ver un mensaje De ella Y pues ahora sí Que ya Para qué Ahora sí Que ya Ya no Qué fuerte Ferrari Tú no No traigas Esa güey hija Nomás para romper Este hielo aquí Este inudo Este inudo Que tenemos aquí Para romper No traigas tú Esa güey Así que Dejera sus sándwichotis Gratis Y todo No Deja no Haz para romper El nudo dramático Del programa Ay La neta Sí ¿Qué pensaste? Yo trabajaba Trabajaba en Subway Pues agarraba mi sándwich Gratis Galletitas Mis drinks De todo Hasta llevaba Para la familia Para la familia No pues sí Te corrieron Ahorita la familia Te criticaba Porque Pues ahí andas En el Subway Y ahorita Ay ¿Por qué salió Allá de la estación Allá de la estación No trae nada Nada trae Ok Vamos Este Pensaron que iba a llevar Boletos de primera fila Para los eventos Y no Voy con Manuel de Oregón Que creo que le hacían Muchos regalos Manuel de Oregón Estás en vivo Estás al aire El dicho del día de hoy El refrán Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido ¿Qué historia tienes tú Para confirmar la sabiduría Detrás de ese refrán? No Don Cheto Casi que si le cuento Llora Ah pues yo Lo que quiero yo Llorar Ya el chino Ya me hizo llorar Una vez Pues ya dos veces ¿Qué tiene o mí? Cuando estaba como En mis veintes Me metieron a trabajar Ahí en una En una fábrica De ese de los aviones Bien perros De la Boeing Ahí Sorry por el gol Pero Ahí andaba trabajando Y pues Una Una doñita Se enamoró de mí Don Cheto Y pues resulta Que la doña Era la La mera mera De ahí de la compañía La mera papas La mera mera Pues me sacó De trabajar Me compró ahí Andaba con su casa En los carros Me llevó a viajar Viajé Para varias partes Del mundo Y mi familia Siempre me decía Ahora de lo que te da Ahora de lo que te da Pues nunca le hice caso Don Cheto La viejilla se murió Y me quedé abanicando En la loma ¿Cuánto Qué Cuánto Cuánto era el madras Los madrasillos Que te aventaban la ñora Me aventaba Más o menos Como unos Dos mil Dos mil quinientos Por semana No No te pases No la mató a todos No la mató a todos Perder Señora Acá estoy Lady Amo vejía Please Ya se murió señor ¿Ya se murió? Ya Me llevó Ok No porque no va a decir Pues vente A lo mejor no va a querer A ver Buscar No A ver Cuánto Ok Mira Este Definitivamente Da mucho que Espérate Da mucho que Este Que este Que decir Pero mira esta muchacha Nomás quiero cerrar Con el de esta muchacha Dice Don Cheto Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo en mis años de juventud Viviendo la vida loca Perdí mis papeles Por andar Pasando droga Por la frontera Caí a la cárcel Y me quitaron mis papeles No hay un solo día Que no me arrepienta Damn Pues oficialmente Se inaugura este segmento Que ya para la otra Le tendremos un hombre Y toda la cosa Gracias a los que participaron Y a los que se quedaron ahí Este Que mandaron su mensaje Y pues para la otra Los invitamos A que nos sigan compartiendo Su historia Regresamos Ay Don Cheto Al aire No importa si son chicas O grandes Él acaba con todas Las dudas Si tienes una Pregúntale al tarot Con José Isaías En Don Cheto Al aire Yo me controlo Mi micrófono Señores Estoy en la cabina Yeah Ando bien gustos Sí Vale Ando bien gustos Sí Me di cuenta hoy Mientras vinía manejando Hacia la cabina De la que buena De Los Ángeles Que Hoy como que se le olvida Un manejar No se les pasa Ustedes que luego No salen de su casa Y el día que Manijan así Más o menos Larguito Como que Como que Si dice uno Ay tú estás muy loca La gente Para manijar Oiga Le doy la bienvenida A nuestro gran amigo José Isaías Mejor conocido En el bajo mundo Como José Isaías Y mejor conocido En el mundo del tarot Como José Isaías Y mejor conocido En mi corazón Como Chiquito bebé ¿Cómo estás José Isaías? Muy bien Gracias Don Cheto Extraño su Cuando me Me dice en inglés Mi nombre Don Cheto Lo he extrañado Ya varias semanas No pues lo presento En inglés Will you Reading the Tarot No el Joseph Vasallas Is here Joseph Vasallas Joseph Vasallas Don Cheto Sabes de que Si soy Ichido Yo soy Vasallas Si soy Ichido Si soy Ichido Si yo Por eso digo Que lo extraño Que me llame así Con eso de que Mire Estamos pensando Ya en el 2022 Ya hacer el programa Totalmente en inglés Así que le estoy Dando chanza A los radioescuchas De un año Tienen un año Más o menos Porque en marzo Del 2022 Este programa Será totalmente En inglés Les doy un año Para que se pongan ¿Y nosotros no vamos a hablar ¿Qué? ¿Qué? ¿Giselle? ¿Qué? No ¿Giselle? ¿Cómo estás hablando Inglés? ¿Cómo estás hablando Chino Very, very good Very, very good Very, very good Para Julián Álvarez Very, very good Y ahí no salís Bueno Le estoy dando chance Un año Para que se pongan Pilas Pilota Rayová Porque para Nesier Everything gonna be in English Aren't you letting you guys know Oiga Oye 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 Que nos llame la raza pues Para que le hagan las preguntas A José Y a tú 818-520-1055 Don Cheto También en las redes A Don Cheto al aire ¿Por qué no? Mis redes Son mis labios Pero también En Don Cheto al aire Están llenas las líneas Don Cheto Sí, vamos a empezar Entonces pues Que no se hable más Vamos con Este Pancho de Houston Que quiere saber ¿Cómo está su esposa? Porque ahorita Él la ve Mi humalona ¿Cómo estamos Pancho? Aquí Tranquilón Tranquilón ¿Qué rollo con el pollo? Tranquilón Como el compa Miguelón Oye Vale Platícale a José Vasallas ¿Cómo está tu cotorreo? Pues Vale Ya hablé hace mucho tiempo Con él Y me dijo Que le echara gana Y todo tipo de cosas ¿Verdad? Pero pasaron muchas cosas En ese transcurso De dos meses atrás Pero ahorita Pues las cosas No andan muy bien Ni tan mal Tampoco ¿Verdad? Quisimos arreglar Los problemas Y todo eso Y pues ahí andamos ahorita Pero quiero saber A ver qué es lo que viene ¿Cuál es el problema Más grande Mientras te barajea José Y salía las cartas Deja comprarle tantito tiempo Hijo ¿Cuál es el problema Que tú crees Que es el De donde más La pata Onde más cojean Allí contigo Y tu esposa Vale ¿Económico? ¿Terceras personas? ¿Celus? Pues mira El trabajo Todo empezó Pues por el trabajo Más que nada Todo empezó Por un trabajo Porque no trabajaba Ella para nada 14 años sin trabajar Y todo eso Y nomás Se empezó a trabajar Y es donde se Desconchizó la coche Igual lo que te pasó A ti Con la güera Que también El trabajo Estuvo a punto De acabar su relación En el caso del chino Era que no tenía trabajo Correcto O que era que sea José ¿Qué dicen las chismosas Acerca de la relación Con la esposa De nuestro compa De Houston, Texas? Sí, mire Don Cheto Aquí yo Lo que sí veo Es muchas indecisiones Muchas dudas Muchas cosas De falta de acción Aquí no hay Terceras personas Aquí no hay brujería Aquí no hay hechicería Aquí veo que hubo Un cambio de energía Como él lo menciona Pero el meollo Del asunto Don Cheto Es que hay falta De comunicación Hay falta De seguridad Veo mucho temor No sé si el temor Sea por parte de ella O sea el temor Por parte de él Y bueno Don Cheto Aquí yo siento La energía en las cartas Que deben de hablar Yo sí veo Que esto va a funcionar Yo sí veo Que tiene No que va Que tiene que funcionar Porque sale Lo que viene siendo El as de la prosperidad Entonces aquí Tienen que hablar Don Cheto Porque están viviendo Ahorita diferente A como estaban Acostumbrados antes Pero definitivamente Esas indecisiones Y esa falta de acción Es lo que los está llevando A que termine todo esto Sale la carta Del siete de bastos Don Cheto Que significa Indecisiones Y falta de acción Están muy indecisos Voy a hacer Voy a decir Vamos a platicar Vamos a echarle ganas Pero ninguno de los dos Le echa ganas Don Cheto Uno espera al otro Y el otro Espera al otro Mientras no se decidan Y se pongan las pilas Don Cheto Esto no va a servir Definitivamente Este el triunfo En sus manos está Y yo sí veo Que pueda funcionar Que pongan cada uno De su party Y sí se arma Y ahorita voy a regresar Con más llamadas telefónicas Tengo ahorita A Berta de Kansas Que últimamente Le han echando Muchas habladas En el trabajo Tengo a Mercedes De Iowa Que su esposo Se anda comportando Así medio rarón Y que ya se está Desilusionando Eso y mucho más Al regresar Estamos en vivo Hoy Martes 2 de marzo Con José Isaías Don Cheto Al aire Señores Estamos de regreso Y estamos en vivo Con José Isaías Pregúntale al tarot Vamos con nuestra amiga Berta de Kansas City Que le andan Echando habladas En el trabajo ¿Cómo estamos Berta? Bien ¿Y usted cómo está? Bien perrón Berta Aquí esperando tu llamada Dijo Cuisillos Oye ¿Cuál es tu ¿Cómo está eso De que te tiran habladas A mí ¿Cómo me tiran habladas Mis compañeros de trabajo También? ¿Hay de qué hablar? ¿Ni hablamos? No Es que Me dieron un puesto De encargada Hace como un año Y ellas no aceptaron Eso Y ahorita Este Se quejan De que yo Les digo Que cosas Hay que hacer Y ellas No quieren Y se enojan Y quieren ir a hablar Con mi supervisor Para ponerme mal Con él Hay un complot Un complot El que te están haciendo Estas mujeres Porque no les caes bien Ahora Bueno Vamos a ver ¿Qué dice el tarot Adelante Si mire Don Cheto Aquí definitivamente Yo no veo Que le puedan hacer Nada Yo creo que aquí Entre ella Más quiera ser buena Y entre más Baje la guardia Más estas personas Van a abusar Aquí la cosa es Que ella tiene que Mejorar la relación Con el manager O con el jefe Que está más arriba ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Nuestra amiga Berta Es que quiere evitar Chismes Evitar problemas Ella se queda callada Y las otras van Y les dicen Todo lo que no es Entonces aquí Le sugiero a ella Que se me ponga las pilas Que empiece a hablar Con el de arriba Don Cheto ¿Por qué? Porque aquí no hay bases Aquí nada más Son chismes Dimes y diretes Pero como dice por ahí El que calla Otorga Y como Berta No dice nada Las otras Empiezan a Podrían empezarle a creer Entonces Tiene que Berta Ya ponerse las pilas Tomar lo que viene siendo El papel de lo que es De jefa Y empezar a exigirles De todos modos Don Cheto Estas personas Yo veo que son cuatro Son cuatro mujeres Porque sale aquí El cuatro de bastos Y nos está hablando Que estas son las Que la ponen en mal Yo no veo que la vayan a correr Yo no veo que la vayan a A despedir Y lo que también Le doy aquí algo Este un tip Es que me compre Una vela De San Ramón Nonato Don Cheto San Ramón Nonato Que mastique un chicle Oiganme bien lo que digo Que mastique un chicle Cuando prenda la vela Que le reza Y le diga Que le tape la boca Mencione los nombres De las señoras Y un pedacito Del chicle Que está masticando Le tape la boca La imagen De San Ramón Nonato Y me dejo de llamar Y así no se callan Don Cheto Aquí la voy a poner En el programa A ver Espérate Pásame una fotito Desde el chino Para poner un chichi Oye Es que ir a Le voy a decir una cosa A mi amiga A mi amiga Berta Que no me la pidió Pero si te oyes Muy buena gente Y Berta Tienes que ponerle ahí Candela Aparte un buen Un buen Un buen Jefi Sabi Hasta que punto Creer los chismes De los que uno Por ejemplo Yo soy jefe de una empresa Entonces yo pongo a Saí de manager Y yo sé que Saí Y el chino Traen piqui Y yo no le voy a creer Todo al chino Que hable de Saí ¿Me explico? Porque ya sé Si pongo a la Ferrari De manager Ya sé que Giselle Taena es mujer Y ella quería Y hace la manager Y no sabe por qué Puse a esta de manager Entonces le va a tirar Entonces yo ya sé Hasta que punto Creerle Adelante Saí Don Chito Quiero comentarle Un caso Que se llama Claudia Janet Cruz Que nació el 26 de enero Del 92 Y dice Hace alrededor de 10 años Cuando era novia De mi actual esposo Estábamos en la prepa Y varias chicas Se morían por él O les gustaba A mi me dijeron Que me hicieron un daño Y que me enterraron Porque un día amanecí Con la boca Completamente negra Como si hubiera comido Puños de tierra Para esto Una persona según Me curó Y me dijo Que me habían Paseado a 6 meses Por el daño O sea que Si no se curaba En 6 meses Iba a morir Y que me Habían hecho algo En mi panza Dice Mi estómago Quedó deshecho Y las secuelas Han estado muy heavy Porque sufro de colitis De gastritis Me casé con mi esposo Tuvimos una niña Pero no hemos parado De problemas Yo tengo descontrol Moral Problemas en el estómago Y ya he soñado Últimamente Que me voy a morir Colitis Gastritis Por qué Te tatuatis Todo tiene esta mujer Ok Vamos a ver José Isaías A ver Cómo está eso De que uno se amanece Con lo Si cumplí Esto Llámese usted Yo vale A ver José Isaías Cómo está eso Suena Una burguería Idiota Marca llorarás Lo que pasa Don Cheto Que los que sabemos Hacer cosas Si se puede manifestar Y materializar Cosas Si están enterrados Pueden amanecer Con lo que viene siendo Tierra Hay veces que Utilizamos Lo más famoso Se utilizan Clavos O se utilizan Alfileres Y cuando se hacen La limpia Podemos Jalar O traer Esos Alfileres O esas Cosas de metales Que les ponemos En un huevo Quien sabe hacer Verdaderamente limpias O sea Todo eso Si existe Don Cheto Desgraciadamente Últimamente Los charlatanes Para todo el mundo Están embrujados Todo el mundo Están enterrados En panteón Todo el mundo Tiene vicio Porque lo metió En una botella Con alcohol Y eso no está bien En este caso En particular Del que nos está hablando Zahid Si le hicieron trabajo Don Cheto Si estuvo enterrada Y todavía Tiene mal Lo que si quiero ser Muy claro Es que primero Afectamos La energía Y el aura Y posteriormente Al paso de los meses O años Se daña El cuerpo físico Aquí nuestra amiga Ya se dañó El cuerpo físico En este caso Ya es médico Ya se nos quita De las manos Lo que viene Lo que viene siendo Lo esotérico Si podemos Ayudarla En quitarle Porque no le quitaron Todo el trabajo Todavía veo ahí Que hay De lo enterrado Todavía hay algo Yo me comprometo Don Cheto Que esta persona Porque si es serio Yo no me comprometo A quitarle la úlcera La gastritis Y todo lo médico Pero la cuestión Que tiene daño Esotérico Que tiene daño De brujería Y del entierro Me encargo De quitárselo Tome sus datos Don Cheto O bueno Zahid Creo que Zahid Si yo Me comprometo En ayudarle Eso José Zahid Ay que bonito Bebé Vale Por cierto Te manda un saludo Nuestra amiga Diana Que atendiste el día domingo Y que quedó impactada Con la lectura del tarot Que le diste Sin decirle a ella nada Dice que quedó así Con la boca abierta Oiga José Zahid ¿Qué le iba a decir? Yo creo que miren A mí Yo creo que a mí Yo estoy embrujado Yo estoy en hechizado Para mí que los brujos Agarraron un virote Lo abrieron Metieron mi foto adentro Lo enrollaron Con tocino Lo enrollaron Con tocino Lo bañaron En salsa así De torta ahogada Lo echaron En una bolsa En una bolsa así Le vaciaron Cueritos en vinagre Sal de grano Y tapatío Lo cerraron Y me enterraron Y juega Ahora no paro Entragar Con Mercedes De ayu guayjuela ¿Cómo están Mercedes? Mercedes Para servir a ustedes Hola buenos días ¿Cómo está María Mercedes? Buenos días De equipo Oigan María Mercedes Se la gusteguita No edas en marimare ¿Cómo están María Mercedes? Bien bien Gracias Pregúntale al tarot Ok Estoy por cumplir 16 años Con mi pareja No estamos casados Pero tenemos 16 años juntos Entonces Hace muchos años Que él empezó a fallar sexualmente Con un problema de él Entonces Yo le estuve soportando Le estuve ayudando Pero él no ponía nada de su parte Entonces Aparte de eso Él me quitaba autoridad Con mi niño O sea Él solamente quería corregir No corregirlo Apapacharlo Y consentirlo Y todo Y cuando yo le llamaba la atención Se enojaba conmigo Entonces tengo como unos 3 años Como unos 3 años De que ya no me importa Lo que él haga Lo que él diga Y no sé si sea de que ese amor Que yo sentía por él Se fue Por su comportamiento O alguien hizo alguna maldad Para que Este Estemos mal ¿Cuántos años tiene de edad El amigo? 46 46 ¿Él tiene como está gordito Y así? No No Ok Un viagrazo Vámonos Algún día trató de usar Algún tipo de No Sí buena pregunta Nomás que Nunca las hace bien Pero tiene una buena idea Un viagrazo Se pregunta así Mira En algún momento De la relación ¿Él usó algún tipo de De pastilla O algún método Medicamento Algún método Medicamento Para Para que si hubiera Pues opción Algún día Alguna vez usó Le caló mi compa Con algo de eso Sí Pero dice que no No le gustó Cómo se sentía Y prefirió dejarlo Ok Pues compró del barato Agarre del bueno Sí pues sí No Dice que el viagrazo Le viene con la cabeza Vale Sí Se te cae el pelo Ay 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 Dice Con razón Saía me dijo Que con el viagra Le dolió la cabeza A ver Vamos a ver Qué es José Saía Sí mire Don Cheto Definitivamente aquí Yo ya no veo amor Aquí yo Yo creo que Su Su miembro Así de fácil Se la vamos a poner No funciona Porque ya no veo amor Ya no veo interés Ya veo que él Todo lo que trae Don Cheto Es en la Es mental Totalmente Yo lo veo Así es Totalmente Ya no No le responde Va a haber una cosa curiosa aquí Yo veo que Hay separación Y una cosa importante Don Cheto Y esto que lo anote Y que lo guarde Como predicción Su hijo Su hijo Su hijo El que tiene Le va a dar problemas Es momento De enderezar La varita ¿Por qué? Porque si no lo hace Veo problemas legales Y problemas De Con la justicia Con el hijo En un futuro Entonces es tiempo Entonces es tiempo Que ella Si tiene la oportunidad Que me le empiece A jalar las orejas Don Cheto Porque si veo Hasta pudiera haber prisión En un futuro Para el niño Le viene Entonces aguas con eso Y yo veo aquí Que la relación De conyugal No va a funcionar Relación de pareja Porque tienen un hijo De común Van a seguir siempre Ahí en contacto Pero conyugal Yo no veo O sea ya no hay amor Ni atracción Para mí Ella es Carmela Nomás se cambió el nombre Oye José Isaias ¿Cómo te podemos encontrar En tus redes sociales? Sí Don Cheto José Isaias es soterista Instagram, Facebook Y mi página José Isaias Oficial.com Y que Dios me los bendiga Don Cheto Gracias José Isaias Igualmente Igualmente Lo de ella No es chisme Es información Entérate de todo Política Nota Roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Lasper Oiga familia Nos vamos Hasta la Ciudad de México Nota Roja El día de hoy Está blindado Jalisco Ingrid ¿Cómo estamos? Buenos días Buenos días Mi querido Don Cheto Lo estaba oyendo Hace ratito Que me estaba presentando Es normal que se trabe Es que seguramente Ni se le da las ideas Mira Ingrid Lasper Cuando tú estás De alguna manera presente Se me traba todo Se me traba todo La vida La lengua La mente Y todo se me traba Esperemos que no Todo 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 Y todo No está roja Don Cheto Hasta que entona La Jalisco Deja al menos Unos muertos Entre ellos Menor Al menos 11 personas Fueron asesinadas Y dos Resultaron heridas Durante un ataque Armado en Tona La Jalisco Y bueno Se informó Que por parte De la Fiscalía Que murieron 10 hombres Y un menor Mientras 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 Mujer Y otro Menor Están lesionados Y fueron trasladados A un hospital Para recibir Atención médica Resulta que Estas personas Se encontraban Eran trabajadores ¿Verdad? Por ejemplo Así que Del lugar Donde estaban afuera Para cobrar Para hacer Para poder cobrar Lo que venía Haciendo La licio Lo que venía Haciendo La mensualidad ¿No? De ese trabajo Ellos Tenían antecedentes penales Eso es lo que se dice Aunque se destacó Que obviamente Estaban siendo personas Que estaban tratando Como les decía yo Rescatar su vida Ellos trabajaban En la construcción Entonces estaban Afuera de esta finca Para Les decía yo Pues cobrar Lo que el correspondía De la semana Viene esta balacera Fallecen Y bueno Pues obviamente Pues están ahí Todos haciendo Todos los papeles En la morgue Don Cheto Y bueno Pues 132 Escuchen bien 132 132 Casquillos Percutidos De armas largas Fue lo que encontraron Por allá Evidentemente ¿Qué está pasando? Bueno pues que El gobierno Ha decidido Pues poner Todo A trabajar Todo El Engranaje ¿Verdad? De seguridad Está por ahí La Guardia Nacional Está por ahí El ejército Está por ahí La policía Y bueno Pues efectivamente Aquí lo que están tratando Es evitar Que esto pase Mayor Y determinar De qué se trata Porque les decía Ellos tenían antecedentes penales Sin embargo Se trataba de gente Que ya estaba tratando De hacer su vida De alguna manera De trabajar De forma legal Y pues ya no le dieron Esto Se hubo una oportunidad Esta chantona Don Cheto No Pues tuvo bien fuerte Y eso Ingrid Lásper ¿Cómo no? Tras dorte al estado Se han visto muchos actos De violencia últimamente Ingrid Correcto Masacres Por aquí Por allá Dejan los cuerpos Desmembrados Por un lado Por el otro Las balaceras Todo Pero bueno Lo que no es Mata roja Pero sí Nos tiene a todos Rosos Y bien Pues preocupados Es que ¿Se acuerdan ustedes Que yo les había platicado Todo lo que tenía que ver Con esta oposición Que había para que Salgado Macedonio Pues pudiera llegar A ser candidato A gobernador Del estado de Guerrero Bueno Pues saben Que fue lo que dijo Morena Su partido Pues que va a haber Una encuesta Para determinar Quien fue el candidato A la gobernadora A mí Me da mucho miedo Don Cheto Esto Porque dicen Por ahí Piensa mal Y acertará Si yo lo que no quiero Es que a la hora De la hora Pues nadie se entere De cómo fue la encuesta Y digan Pues la encuesta Dijo que querían Que fuera Salgado Macedonio Entonces Pues hay que el presidente Diga Yo no lo estoy haciendo Yo no lo puse Yo les hice caso Le pregunté a la gente La gente dijo que sí Pues ahí va La cosa es de que Esta es mucha La tierra Que está ahí Levantando este caso Yo creo que Lo ideal sería Pues no aventarse Con este señor Porque son muchas cosas Ahí que se saben Y las que no se saben Todavía Es correcto Pero este hombre Ya dijo Ah pues mire Yo creo también Ser respetuoso De la decisión De la gente Y me gusta La sana competencia Me voy a anotar Para ser parte De la encuesta Y les digo Acuérdense de mí Y ojalá Que la boca Se me haga chicharrón Que salgan Con que la gente Fue la que lo quiso Como Ah no Te lo adelanto Ingrid Latter Van a salir Con ese Domingo Sieti Te lo adelanto Ojalá Y por primera vez Ustedes y yo Estamos equivocados Oiga Ingrid Le mandamos un abrazo Señores Y les recomiendo Que sigan a mi güera chula En Instagram Ingrid Ando bien contentido Porque ya estoy Otra vez De regreso Aquí en cabina Lo cual Me da mucho gusto Estar aquí Con la people In the house Gracias muchachos Mucho gusto Saludarlos Proponga Si nos pasa Si nos pasa Más seguido O se la puede Piratear Como Como dice el dicho No porque Esto es más como Una experiencia Diferente experiencia Como dice el dicho El dicharacheto Dicharacheto Está chido No o que Si el dicharacheto Me gusta Es como Tiene el jueguito Ahí de palabra Bueno ya nos vamos Pero usted Nunca nos dijo Ningún ejemplo De que fue lo que perdió Mira voy a cerrar Con esas historias Ahí gracias por preguntarme Hijo Mire muchachos Primero que nada Muchas gracias por estar aquí Me da mucho gusto Que ten Y todo eso Quiero despedirme Con una historia Personal De No más probablemente Yori Pero no le hace Ya vamos En esto En esto de los dichos Y la verdad Que hay detrás De los dichos A mi me queda mucho Este dicho De Nadie sabe lo que tiene Porque Una vez Yo trabajé con el Borre la Marlit No se crea No se crea Estoy jugándome A ver Mañana Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire No seANG Bueno No se haARI No seyears No seожی No seaby No se han No se han No se mol sich Ne No se niñe